Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al acto. Finalmente la persona que iba a venir a hacer la introducción hará la conclusión, pero como iba a hacer yo la presentación inicial, pues hago las dos cosas de una. Así que, ante todo, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hay que dar las gracias también a la Fundación de Víctimas del Terrorismo por todo su apoyo en este proyecto de investigación. Por supuesto, también al Centro de Seguridad Internacional al que pertenezco y también, como no, a todos los ponentes que han venido, algunos de ellos desde muy lejos y otros nos van a acompañar online para disfrutar de esta jornada de presentación de conclusiones de una investigación que, como veis en la pantalla, es sobre la radicalización en España, la radicalización viviente en España. Antes de dar comienzo, voy a presentarme. Mi nombre es Beatriz de León Cobo y soy exalumna de la Universidad Francisco de Vitoria de Derecho y Relaciones Internacionales. Y antes de comenzar la introducción y la presentación de las conclusiones de esta investigación, me gustaría dar la palabra al decano de la Facultad de Derecho, Empresa y Liderazgo, Javier Cendra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a todos y siento el pequeño retraso. Esto es lo que tiene estar en una facultad que está en pleno proceso de construcción y que nos obliga a adaptarnos a agendas muy cambiantes. Yo le había prometido a Beatriz que estaría a las 4 para comenzar y son casi las 4 y 10, así que lo siento mucho, pero estoy muy satisfecho de poder estar aquí. Muy bien, pues es un verdadero honor para mí el poder darles la bienvenida a la Universidad Francisco de Vitoria y en particular a esta facultad, la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno, que acoge hoy este acto que lleva por nombre La Radicalización Violenta en España, Presentación de Conclusiones. Este acto es parte de un proyecto que tiene el nombre de Prevención del Terrorismo y de la Radicalización Violenta en España, coordinado por el Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria y financiado por la Fundación Víctimas del Terrorismo. Quisiera comenzar dándolas gracias muy efusivamente a la Fundación de Víctimas del Terrorismo por financiar la investigación, a la Radicalization Awareness Network de la Comisión Europea por su participación en el mismo y a todos los ponentes que han aceptado nuestra invitación a participar en este evento y quisiera mencionar especialmente a doña Monserrat Torija, Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio de Interior, a don Javier Albadalejo, Comisario de la Policía Nacional y Ex-Consejero del Ministerio de Interior de España ante la Unión Europea, a don Francisco José Vázquez Aznárez, Jefe de la Unidad de Terrorismo del Servicio de Información de la Guardia Civil y a don Marcial Píriz, Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría General de Información. Como bien dicen Beatriz de León Cobo y Victoria de Miguel Lluvero en su trabajo sobre la prevención y detección de la radicalización violenta en España, la radicalización de la violencia y la amenaza terrorista como un ejemplo de ello son un reto transfronterizo a nivel global que genera importantes secuelas en nuestras sociedades. En los últimos 20 años, acontecimientos como el 11S en Estados Unidos, de América el 11M en Madrid en el año 2004, los ataques continuados de ETA en España, los atentados de París en el año 2015, en Bruselas, Niza y Berlín en 2016, en Manchester y Barcelona en 2017, además de generar una sensación de angustia, de fobbre y de inseguridad en nuestras sociedades, ponen de manifiesto, entre otras cosas, la naturaleza global del reto y la necesidad de abordarlo desde una perspectiva sistémica. Cuando analizamos, y esto nos dicen las dos autoras, en más detalle esos sucesos, podemos identificar tres causas por excelencia que se despliegan como procesos que configuran una espinal de violencia. Esas causas son la causa o el proceso etnonacionalista, el ideológico político y el yihadista. El objetivo del proyecto de investigación, el objetivo central, tiene tres dimensiones. La primera, examinar los factores que conducen a la radicalización violenta, incluyendo quienes plantean cometer actos de carácter terrorista. El segundo, plantear mecanismos de detección, mediante indicadores de radicalización temprana, que permitan abordar el problema cerca de su fuente. Y el tercero, diseñar medidas para la prevención de la radicalización en los colectivos más vulnerables. Las dos autoras inciden con acierto en que, a pesar de que estos tres procesos tienen sus especificidades, no se puede eludir, no se debe eludir, una acción transversal a todos ellos en lo que respecta, al menos, a la detección y prevención de la radicalización, así como a la necesidad de una respuesta coordinada y global. Eso sí, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno. Yo querría reflexionar muy brevemente sobre el papel de las universidades, el papel de la educación en el abordaje de un proyecto como este, y en concreto, de la UFV y más aún, de la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno que dirijo. La respuesta tiene que ser necesariamente sistémica. Y aquí me voy a permitir hacer una referencia explícita al pensamiento en este ámbito de los últimos papas de la Iglesia, sobre todo Benito XVI en Caritas in Veritate y el Papa Francisco en Fratelli Tutti, porque me parece que es ilustrativo, al menos, para enmarcar este evento. Ambos ponen el dedo en la llaga, me parece a mí, cuando dicen que situaciones de violencia como las que acabamos de describir van, y aquí cito literalmente, multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo, hasta asumir las formas de lo que podría llamarse una tercera guerra mundial en etapas. Cierro comillas. Este es un lenguaje duro, que muchos podrían calificar de exagerado, pero me parece especialmente interesante la respuesta que da a este planteamiento. Y dice literalmente, Fratelli Tutti, esto no llama la atención, esta radicalización de la violencia a nivel global, si advertimos la ausencia de horizontes que nos congregan, porque en toda guerra lo que aparece en ruinas es el mismo proyecto de fraternidad inscrito en la vocación de la familia humana, por lo que cualquier situación de amenaza alimenta la desconfianza y el repliegue. Así nuestro mundo avanza en una dicotomía sin sentido, con la pretensión de garantizar la estabilidad y la paz, con base en una falsa seguridad sustentada en una mentalidad de miedo y desconfianza. Y a continuación, habla con palabras muy sugerentes del etnonacionalismo, no utiliza esa palabra, pero claramente se refiere a él, de las ideologías políticas y del abuso de la religión, para fomentar actitudes de odio y de violencia que generan destrucción. Y dice lo siguiente, En el mundo actual, los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan, y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Ese desengaño que deja atrás los grandes valores fraternos, lleva una especie de cinismo. Esa es la tentación que nosotros tenemos delante, si vamos por este camino de la desilusión o de la decepción. El aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses, jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación. El aislamiento, no. La cercanía, sí. La cultura del enfrentamiento, no. La cultura del encuentro, sí. Cierro comillas. La propuesta, por tanto, se declina de la siguiente manera. Que cada uno piense en un mundo abierto, en un mundo donde no hay fronteras ideológicas o nacionales, o nacionalistas al menos, y que lo haga desde el corazón. Que constate que la verdad sobre el hombre y el mundo existe, y es alcanzable, aunque sea compleja, poliédrica. Que dicha verdad lleva a la constatación de que el hombre tiene una dignidad, la persona tiene una dignidad inviolable, y que eso es lo que nos hace a todos semejantes. Pero que las diferencias grandes que existen entre nosotros son parte de la verdad fundamental sobre el hombre y promueven la riqueza del encuentro. Y que desde esa riqueza del encuentro, aceptando las diferencias, celebrándolas, es posible ponerse a construir un mundo en común a través del ejercicio de la responsabilidad personal. Esa idea de cultura del encuentro tan propia de la universidad, de esta universidad y de la facultad, se construye sobre dos ideas. La constatación de la dignidad del otro, dignidad que nunca pierde, a pesar de sus actos, y de la diversidad, de la diferencia, que lleva a querer conocer, y apreciar y respetar lo que aportan los otros. Por tanto, recuperar el gusto por la verdad, desear y trabajar para ser arquitectos y artesanos de la paz, sobre todo con los más débiles. Esto también viene de las reflexiones de Fratelli Tutti. Sobre todo con los débiles. Saber perdonar las ofensas del otro. Afrontar el conflicto inevitable, cuando no haya más remedio que ir a una confrontación, hacerlo sin ira, desde la caridad, desde el perdón, desde la concordia, sin romper puentes necesarios para reconstruir después del enfrentamiento. La invitación aquí es clara y es a trabajar sin descanso por el bien común de la sociedad global. Ese es el moto que esta facultad se ha dado a sí misma para orientarse en un mundo complejo en constante cambio. Y que nos ha llevado, por cierto, y con esto voy a concluir, a crear el nuevo centro de investigación aplicada que lleva por nombre el Bien Común Global. Ese centro, Centro para el Bien Común Global, tiene como presidente a Florentino Portero y como director a Ignacio Cossido. Ese centro integra, a su vez, el Centro de Seguridad Internacional que convoca esta jornada. Y ese deseo de construir entre todos al bien común de la sociedad global desde el realismo y el amor por la verdad y por la dignidad, es lo que nos convoca a todos y justifica y celebra encuentros como el de hoy. Espero que la jornada sea muy fructífera, tanto en el análisis como en el planteamiento de soluciones que permitan poco a poco ir superando esa violencia y que nos invite a todos a seguir trabajando en esa dirección en comunidad. Quiero concluir mis palabras de bienvenida, dándolas gracias, a Beatriz de León Cobo por su excelente trabajo, tanto en la investigación, en el proyecto que hoy analizamos, como en la organización de esta jornada, que yo creo que nos va a permitir a todos disfrutar muchísimo. Y sin más, le doy la palabra de nuevo a Beatriz. Muchísimas gracias. Buenas tardes de nuevo. Antes me estaba presentando, así que voy a continuar por ahí. Mi nombre es Beatriz de León Cobo y como ya comentaba Javier, soy exalumna de Derecho y Relaciones Internacionales e investigadora principal en este proyecto. Primero y ante todo, una vez más, muchas gracias a todos aquellos que han hecho posible esta jornada, en especial a la Fundación de Víctimas de Terrorismo, a la Radicalization Awareness Network y, por supuesto, a todos los ponentes y a la Universidad Francisco de Hitoria. Y considerando que tenemos tres horas y media por delante de escuchar a excelentes ponentes con un largo recorrido mucho más que el mío, tampoco quiero decir mucho más de la investigación y quiero dejarles a ellos que sean los que os cuenten y os den las pinceladas de lo que es su vida y lo que son sus experiencias. Pero aún así, si me van a permitir, voy a hacer un par de referencias a lo que he aprendido con esta investigación y un poco por qué he decidido llevar a cabo este proyecto y también cuáles han sido las ideas principales de él. Posteriormente, tendremos tres mesas redondas para ahondar profundamente en cada una de las categorías que hablaré a continuación. Ante todo, el proyecto surge porque me doy cuenta y yo creo que esto es una sensación compartida por todos de que vivimos en un mundo cada vez más polarizado y cada vez más radicalizado. De hecho, yo vivo en París, he llegado esta mañana a Madrid y estuve unos pocos días después de los atentados de Estrasburgo al lado. Yo creo que se vivió un ambiente allí o la sensación que tuve seguro que fue muy parecida a la que han tenido muchos de ustedes, sobre todo los que les ha tocado vivir a esa generación con el atentado de Hipercor, una sensación de ira, de miedo, de angustia, de incertidumbre y eso es un poco lo que yo pude atisbar en la sociedad francesa ahora que llevo ya allí casi cuatro años y esa incertidumbre, ese orguio, esa ira nos llega a pensar que realmente la radicalización y aquellos que cometen actos terroristas son seres puramente irracionales, seres que salen a saber de dónde, no los hemos generado nosotros desde luego, la sociedad no tiene nada que ver con nuestros individuos y los actos que cometen son porque tienen algún problema psicológico, pues eso es nada cierto desgraciadamente de la realidad, la realidad es que esas personas son puramente racionales y puramente coherentes y de hecho en ocasiones incluso más que nosotros porque nosotros al final somos capaces de relativizar nuestros valores cuando es necesario, es decir, si yo necesito mentir para salvar la vida de una persona, mentiría sin ningún problema, en el caso de un radical, una persona que se pone las gafas de la ideología como diría mi padre y que ve las cosas únicas y exclusivamente desde blanco o desde negro y jamás desde matices grises es incapaz de hacer esa percepción del bien relativo y eso sin ánimo de relativizar la verdad ni el bien para nada y de caer en relativismos pero es cierto que al final aquellos que son absolutamente radicales tienen como misión y visión una causa y piensan que se pueden poner a servicio todos los medios necesarios para ella sin tener en cuenta el resto y ese proceso de radicalización no surge de un día para otro es decir nadie se levanta un día por la mañana y quiere ponerse a matar por una causa sino que es un proceso muy gradual y siempre se me ocurre la escena de una de estas cuestas muy pequeñas que vas subiendo poco a poco y no te enteras de que has subido hasta que llegas arriba y ya eres capaz de entender y de asumir como propios ciertos mensajes ciertos comportamientos que hasta entonces te parecían absolutamente escandalosos y eso es un poco lo que estoy viendo en nuestra sociedad en la española pero también en el mundo entero una sociedad polarizada donde ciertos comportamientos ciertos mensajes ahora mismo se asumen como normales y hace a lo mejor 10, 15, 20 años lo asumiríamos como lo que son unas barbaridades y es que al final ese es el proceso de radicalización de una sociedad que lleva finalmente desgraciadamente a que unos individuos consideren que el fin justifica los medios y cometan las barbarias como el terrorismo entonces ¿qué he pretendido hacer en esta investigación? pues soy bastante joven entonces no es posible compararme con los grandes literatos en esta materia ni tampoco lo pretendo y hacer una comparativa doctrinal entre todas las doctrinas de la radicalización del mundo y entender los porqués aunque soy doctoranda y espero algún día poder hacer eso sino lo que he pensado que podría ser un approach más razonable para esta investigación es coger a 25 profesionales en primera línea que se llaman un poco inspiradas en las conversaciones que tienen la Radicalization Awareness Network de la Unión Europea 25 profesionales pues periodistas jefes de proyectos investigadores fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado víctimas del terrorismo pero también por supuesto educadores sociales trabajadores sociales profesores y preguntarles si tienen esa misma sensación que yo y Javier de Cendra nuestro decano lo decíamos muy bien en su introducción que al final da igual o no es tan distinto el proceso de la radicalización de un nazi que de un combatiente del Estado Islámico que de un etarra al final hay cierto cierto bagaje común y es la ideologización el adherirse a un pensamiento extremo y eso es lo que he querido estudiar con esos 25 profesionales en primera línea y luego con una encuesta que pasamos a 80 profesionales de la educación para que ellos mismos nos confirmasen si esa hipótesis era cierta y hasta qué punto y descubrimos que por ejemplo la detección es parcialmente cierta porque al final en la detección entra mucho en juego el poder conocer pues ciertos simbolismos de la radicalización yihadista por ejemplo o de la radicalización etnonacionalista como puede ser el caso de ETA pero en el caso de la prevención hay un bagaje común y en la investigación que os animo a leer está en el repositorio de la Universidad Francisco de Vitoria todos los asistentes recibirán una copia tras esta conferencia y alguno de ellos de primera mano que se las han podido leer antes de esta jornada van a poder ver que hay dos grandes partes una gran parte dedicada a la detección y otra parte dedicada a la prevención y aunque vamos a hablar durante toda esta jornada y no quiero quitar mucho tiempo a la primera mesa simplemente me gustaría comunicaros las cuatro grandes ideas que se me han quedado de cada una de estas dos partes con respecto a la detección lo que más me ha llamado la atención es que al final da igual que sean los policías que graben escuchas de tarras en cintas de casete o que utilicen un algoritmo muy sofisticado para detectar mensajes de odio en redes sociales al final lo que ayuda a detectar es ese cierto sexto sentido que tienen los profesionales en primera línea indican a esto que es la observación y la observación es algo en lo que todos podemos participar porque los individuos que se radicalizan como decía no es de un día para otro así que si observamos a nuestro alrededor comportamientos radicales cambios en el entorno porque al final todos nos radicalizamos en un entorno yo no me voy a hacer de una budista de Myanmar si en mi entorno virtual o mi entorno social no tengo una persona que me vaya a guiar allí por lo tanto todos nosotros tenemos cierta responsabilidad para que los mensajes más radicales y para que los individuos que se estén radicalizando puedan ser detectados a tiempo porque los procesos de desradicalización sabemos todos que son muy complejos y todavía se tiene que trabajar mucho porque una vez que has subido arriba de la montaña de esa montaña de la radicalización luego es camino andado y luego por lo tanto me parece muy significativo por supuesto todo el trabajo que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado como decía también la sociedad y haciendo entrevistas a profesionales de primera línea a mí personalmente me ha sorprendido el papel de la policía de proximidad de la policía local hablando con policías de varios ayuntamientos pequeños o de varios pueblos me decían como al final ellos es verdad que conocen a todo el mundo entonces son capaces más rápidamente de detectar comportamientos que hayan podido cambiarse rutinas que puedan cambiarse en ese sentido aunque no tenga la competencia para investigar delitos de radicalización una de las partes del anexo de dosier está dedicado a la policía local porque nos parece que es un ámbito a explorar y luego con respecto a la prevención hay cuatro grandes líneas que me gustaría destacar muy rápidamente y es que la primera de ellas está relacionada con los menores al final entre los 16 y los 21 años cuando un menor sobre todo aquellos que están tutelados por el Estado es decir que están ya en una situación de vulnerabilidad sale de un centro de menores o incluso un adolescente y llega a la vida adulta sin un acompañamiento sin un seguimiento que hay programas pero no lo suficientes vemos que los trabajadores de primera línea a veces se preguntan y ahora qué hacemos con ellos han llegado a la mayoría de edad salen de nuestro sistema y muchos de ellos se pierden y eso al final puede ser como se suele decir coloquialmente carne y cañón para los grupos terroristas para la radicalización y luego por otro lado otra de las grandes líneas en prevención es sin duda el pensamiento crítico y ahí Javier de Zendro hacía una mención al papel de la universidad también al papel de los colegios pero también al papel de todos nosotros y eso empieza en casa es decir lo mejor la medida más preventiva para poder combatir la radicalización y la polarización es al final el pensamiento crítico en este mundo de sobreinformación totalmente globalizado que influye a la desinformación y a la manipulación es esencial tener herramientas para saber cuando algo es mentira y es verdad y hasta qué punto y dejar de ver toda nuestra sociedad en blanco y negro y empezar a verla sobre grises y ya por último antes de poner el vídeo de mi ayuntamiento de investigación que no podía estar con nosotros pero que quiere explicar un poco el material divulgativo me gustaría resaltar el papel de las víctimas del terrorismo porque al final todos nosotros en algún momento sobre todo los que somos más jóvenes cuando teoricemos hasta qué punto somos capaces de llegar por nuestros valores se nos ocurren muchas cosas en el mismo instante en que nuestros actos tienen consecuencias y ponemos una cara una historia una vida detrás de esas consecuencias ya dejamos de pensar en que el fin justifica los medios y empezamos a poner una cara a esa potencial víctima o a esa víctima por lo tanto me parece esencial tener en cuenta el papel de las víctimas para sensibilizar porque al final lo mejor para acabar con la radicalización ideológica e ideológica también me refiero a religiosa y también por supuesto me refiero a etnonacionalista es por supuesto el ser humano todos nosotros cuando se pone a la persona en el centro es bastante complicado después querer llevar a cabo mensajes radicales sin consecuencias o pensando como en los regímenes totalitarios que todos nosotros en vez de en el individuo cuando se pone al individuo en el centro cuando se pone al ser humano en el centro es cuando verdaderamente podemos hacer una campaña de prevención hay muchísimas más cosas que me gustaría haberos contado pero como estamos un poco justos de tiempo y mi compañera ha hecho un vídeo explicando el material divulgativo rogaría por favor a los técnicos que lo pusieran aquí cuando puedan y si hay alguna duda luego en las conclusiones puedo volver sobre alguno de estos temas Muy buenas tardes a todas y a todos mi nombre es Victoria de Miel Lluvero y bueno en primer lugar quería disculparme por no poder estar presente con todos vosotros y aprender de vuestras ponencias porque actualmente estoy volando desde Estambul a Madrid es imposible acudir de manera presencial agradecer también la confianza que ha depositado en mí Beatriz de León y por supuesto la Fundación de Vistimas de Terrorismo y el Centro Internacional de Seguridad soy educadora social titulada en un máster de estudios avanzados en educación y la sociedad global y actualmente estoy terminando un doctorado sobre pedagogía de la muerte y escuelas golpeadas por actos terroristas bien pues sin más dilación voy a presentar el manual divulgativo que hemos creado el manual es una recopilación de todo lo establecido de todo lo que ya Beatriz habrá comentado acerca del dossier de investigación sobre la prevención y detección de la radicalización violenta en España y que obviamente a través de un dispositivo móvil se puede escanear este código QR y acceder a toda la información bien el estudio tiene parte de dos de un estudio de una verdiente mixta perdón un estudio cualitativo y un estudio cuantitativo en el estudio cualitativo se hicieron 25 entrevistas a profesionales en primera línea se les se les preguntó acerca de información para que nos diesen para generar conocimiento acerca de los indicadores de detección de la radicalización factores de riesgo y posibles estrategias de prevención por otro lado tenemos el estudio cuantitativo en el que se administraron 80 cuestionarios a profesionales de la educación tanto educación formal como educación reformal y se les preguntó acerca de qué necesidades qué demandas y qué tipos de recursos necesitan ellos para llevar a cabo acciones preventivas ante la radicalización el resultado de la compilación de este estudio cualitativo y este estudio cuantitativo es el manual divulgativo que se está presentando en este programa bien en su segunda página decidimos que bueno pues que todo todo profesional en primera línea tenía que saber qué procesos de radicalización violenta existen actualmente en España entonces bueno establecimos una definición concisa pero exhaustiva de los tres procesos de radicalización por excelencia en España el proceso etnonacionalista el proceso ideológico político y delitos de odio y el proceso yihadista seriamente nos centramos en qué agentes sociales son claves para la prevención y detección de la radicalización en este caso los hemos dividido a nivel personal y a nivel profesional en realidad todos y cada uno de los miembros de la sociedad somos responsables de esa prevención de los cuestionarios que se administraron al sector educativo tanto formal como no formal se sacaron una serie de conclusiones los docentes y los profesionales de la educación no formal sí que consideran la radicalización un problema a nivel mundial lo consideran que es importante que dispongan de recursos y herramientas para esa prevención y para la detección de la radicalización por ello en esta guía pueden encontrar orientaciones pedagógicas para explicar la radicalización y el terrorismo a los más pequeños por ejemplo hay que adecuar la explicación a cada una de las edades diciendo la verdad ya que la magnitud de la noticia va a llegar a ellos da igual la edad que tengan hay que hablar con un lenguaje claro sin entrar tampoco en detalles extremadamente dramáticos pero desde un lenguaje directo siempre hay que responder a sus preguntas sin mentirles sin desviar la atención de sus respuestas es una oportunidad también para trabajar valores prosociales como por ejemplo la paz la tolerancia el respeto la libertad y la solidaridad también proporcionamos en este manual divulgativo una serie de indicadores que detectan la radicalización los indicadores pueden ser de carácter ideológico político hay que tener en cuenta también esos posibles repentinos cambios en el estilo de vida sustanciales en la rutina también tenemos que tener en cuenta las acciones y las verbalizaciones violentas enmarcadas dentro de discursos de odio y radicales también y más en los días que corren hay que tener mucho ojo en las redes sociales en posibles actividades radicales en internet bien también damos a conocer los factores de riesgo ante esta radicalización existen esos factores discursivos como la victimización de su propio del propio colectivo de la persona potencialmente radicalizable existen también factores personales como por ejemplo el egocentrismo y el egoísmo por su propio bien o la búsqueda de emociones fuertes y la adrenalina los factores psicosociales y del entorno como factores pueden ser el déficit de habilidades sociales el aislamiento emocional y de la sociedad y el rechazo de su red social y apoyo en cuanto a los factores familiares y económicos si existe una ausencia de apego familiar en los modelos de referencia pueden buscar estos apegos en otras personas que bueno si estamos en entornos potencialmente radicalizables puede que sean reclutadores bien también por último damos a conocer medidas de prevención de la radicalización como por ejemplo la intervención socioeducativa y orientación laboral o también hay que hacer especial hincapié que los jóvenes que salen del sistema escolar 16-18 años y aquellos que transitan a la vida adulta hay que tener en cuenta la necesidad del fomento de las habilidades sociales de la capacidad crítica y de los estilos de vida saludables de las personas en cuestión hay que fomentar ese pensamiento crítico y visibilizar a las víctimas hay que trabajar de manera coordinada con todos los agentes sociales involucrados que anteriormente se han mencionado haciendo especial hincapié en el poder de prevención que tiene la educación las campañas de sensibilización y concienciación el verdadero empoderamiento que se puede generar a través del trabajo en red y la necesaria formación a los actores en primera línea así como también dar la importancia necesaria al trabajo coordinado familia-suelo por último otras recomendaciones de algunos actores sociales como por ejemplo es que la policía local la policía de proximidad necesita formación y sensibilización acerca de esta temática y hay que hacer especial atención a menores y jóvenes inmigrantes de países africanos y orientemente para finalizar dejamos una serie de recursos didácticos para tratar la radicalización y el terrorismo desde educación infantil hay un recurso que se llama la ratonera desde educación primaria hay otro recurso literario que se llama mi hermano vive sobre la repisa de la chimenea y para educación secundaria incluso bachillerato hay muchas series muchos libros y muchas unidades didácticas con las que trabajar esta temática Gracias a Victoria de Miguel por sus palabras porque la verdad es que ha resumido muy bien lo que han sido los contenidos tanto el dossier de investigación como el material divulgativo que una vez más podéis encontrar en el repositorio de la Universidad Francisco de Hitoria para continuar vamos a empezar con la primera mesa redonda de esta tarde así que por favor Manuel Marlaska Josep ocupad vosos asientos y damos comienzo a esta primera mesa muchas gracias Pues buenas tardes de nuevo vamos a empezar esta primera mesa de mesa redonda con profesionales en primera línea que es un término que se utiliza mucho en el mundo anglosajón para hacer referencia justamente a aquellos que están al pie del cañón a aquellos que se han pasado parte de su vida dedicados a investigar los fenómenos relacionados con el terrorismo y la radicalización esta mesa redonda es híbrida porque tenemos una participante que se nos une desde la Comisión Europea la embajadora de la Radicalization Awareness in España que se nos unirá en una media hora y también una gestora de proyectos experta en la infancia en prevención en radicalización en la infancia que se nos une desde Marruecos así que sin más dilación vamos a dar paso a nuestro primer ponente que es Josep García Col investigador del área de prevención de la radicalización y el extremismo violento de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios también es doctorando en psicología social en la Universidad de Córdoba y tiene un máster en investigación en psicología otorgado por la Universidad de Barcelona y también otro de paz conflictos y desarrollo realizado por la Universidad Jaume I de Castelló Josep también ha coordinado e implementado bastantes actividades relacionadas con la resolución de conflictos y prevención de la radicalización en contextos como el de Irlanda del Norte Burundi Ruanda República Centroafricana Palestina o Líbano Josep muchas gracias por estar aquí esta tarde y como primera pregunta me gustaría saber qué factores de riesgo según tu experiencia crees para que destacarías en la radicalización bueno primero agradecerte la invitación y felicitarte por el por haber organizado el evento la verdad es que es un evento muy interesante y una gran oportunidad de poder estar allí con respecto a tu pregunta creo que es importante tener en cuenta en primer lugar la complejidad del proceso de radicalización se tiende generalmente y quizás Manuel hará más del tema de los medios a simplificar este proceso aprenderlo de una forma lineal el proceso de radicalización es un proceso multifactorial en el cual tú lo explicas lo reflejas muy bien en tu trabajo influye en un gran tipo de una gran variedad de factores de riesgo y bueno en este sentido también se diferencian dos tipos principales de radicalización por una parte está la radicalización digamos ideológica personas que llegan a tener que llegan a creer en ideas que son que van en contra de lo que la mayoría consideramos como lo habitual lo normal lo que guía nuestra forma de vida y luego está la radicalización de acción que sería las personas que más allá de tener unas ideas u otras toman la vía violenta para defender esas ideas bueno ni todos los radicales digamos violentos pasan por una radicalización ideológica ni todos los radicales los que se radicalizan ideológicamente acaban siendo radicales violentos esto es importante porque se ve en los estudios cuando hacemos un estudio del tema empírico con respecto a los factores de riesgo hay una gran cantidad de factores y creo que es importante tener en cuenta siempre digamos el estudio contextual siempre no es lo mismo no van a ser los mismos factores de riesgo quizás en un barrio de Belfast o en un barrio de Madrid que a lo mejor en un barrio de Tetuán de Norte de Marruecos distintas realidades dan lugar a distintos factores de riesgo se realizan estudios cada año pues bueno yo quería por mencionar algunos en un meta análisis del 2020 por ejemplo se hablaba de los factores de riesgo para la realización en jóvenes y se mencionaban tres una parte del activismo digamos esta necesidad de tener que responder a una realidad que no nos resulta agradable por otra parte la percepción de superioridad del grupo que también se ha mencionado en tu estudio y la percepción de distancia hacia otros pero como digo pues hay otro tipo de factores que pueden influir también que pueden llegar desde el contexto socioeconómico hasta la personalidad también lo habéis mencionado vosotras en vuestro estudio muy bien el hecho del factor digamos de la búsqueda de sensaciones como elemento de la personalidad que se ha visto que está muy relacionado sobre todo en el contexto europeo todos aquellos que tras entrar en ciertos espacios online o jugar a ciertos también lo mencionas tú los videojuegos estos del Daesh y dicen ostras esto me atrae y decidí irse a hacer la yihad allí pensando que van a ser los héroes del siglo XXI con esto quiero decir que bueno una gran variedad de factores y sobre todo creo que es importante siempre adaptarlo lo más posible al contexto si queremos hacer un estudio verdaderamente empírico de lo que está pasando no sé si más o menos totalmente me quedo con que es un fenómeno complejo y multifactorial no hay un proceso de radicalización igual que otro pero es cierto que en esos patrones comunes lo que podemos ver es por ejemplo el tema de la frustración relativa yo con respecto al otro el tema del entorno que lo hemos mencionado ya varias veces durante esta tarde como juegan un papel vital y bueno hemos hablado de los factores de riesgo a mí me gustaría saber en tu opinión sobre todo habiendo trabajado en Belfast habiendo trabajado con República Centroafricana que me parece que bueno cada contexto es único pero bueno en tu experiencia haciendo un ejercicio de transversalidad ¿cuáles crees que son las principales medidas de recomendación de prevención que recomendarías a los profesionales de primera línea pero también a cualquiera de nosotros que como ya decía antes el papel de la sociedad es muy importante para prevenir también la radicalización yo creo que hay un elemento que sí que es común estoy de acuerdo contigo a nivel psicosocial claro que hay elementos comunes quiero decir que es importante tener en cuenta el contexto pero vamos a encontrar elementos comunes a nivel psicosocial porque somos seres humanos y compartimos obviamente la forma del mundo y uno de estos elementos es lo que Ariel Kruglansky que es un psicólogo social norteamericano denomina la búsqueda de significado y tal en su modelo que es el modelo de las tres N's él habla del factor digamos de las narrativas de las en inglés network está las redes y del significado social entonces en este sentido el significado social está resumiendo en términos digamos planos sería esta concepción de saber quién es uno saber a dónde va tener una proyección clara hacia cuáles son sus objetivos cuál es su horizonte quién soy qué quiero hacer con mi vida hacia dónde voy qué ocurre por qué los jóvenes son precisamente los más vulnerables a la radicalización son los más perdidos en este sentido quiénes están más perdidos en saber a dónde van en saber quiénes son los jóvenes tienen un proceso de búsqueda de la identidad de creación de saber de encontrar su papel en la sociedad en su entorno en este sentido creo que es clave este tipo de estas intervenciones que van a aprovechar este vacío que los jóvenes tienen este vacío de búsqueda de significado antes que lo puedan hacer los grupos digamos radicales o los grupos de este mismo violento uno de los proyectos que plantearé un par de ejemplos si tengo tiempo uno de los proyectos que hemos estado trabajando ahora desde la Comisión Euroárabe es un proyecto de la Comisión Europea resulta que tenemos compañeros haciendo estudios de campo en Túnez no es el contexto español es muy diferente pero bueno como ejemplo dos regiones de Túnez con una situación socioeconómica muy similar en una de ellas el fenómeno de la radicalización es decir jóvenes que han viajado a Irak en Siria para alistarse en el Estado Islámico ha sido devastador en la otra no entonces bueno la gente que tenemos ahí empieza a hacer un estudio de qué pasa aquí son regiones deprimidas regiones que realmente están olvidadas por parte del Estado del gobierno de la capital y se dan cuenta que en una de las regiones en la que no ha habido digamos este fenómeno de radicalización hay un fenómeno cultural hay un digamos una vivencia de la cultura y de la identidad y de la manifestación cultural propia increíblemente viva todo el mundo está se involucra en eventos culturales musicales perdón todo el mundo digamos que tiene un orgullo muy fuerte en 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 su manifestación cultural propia ¿no? de esta región en sus trajes ¿vale? ¿qué queda esto? ¿qué nos hace ver un poco esto? ¿no? que de alguna manera el vacío este de significado del que hablamos estar está lo tienen claro ¿no? hay una hay algo que puede darles este este esta forma de ser a los jóvenes ¿no? tienen una identidad clara mientras que en la otra parte en la otra región no ocurre esto y esto es lo que aprovechan digamos los grupos para digamos venderles la idea de vamos a hacer la hijada a Siria no sé en otro caso también me acuerdo a veces un ejemplo que te conté a ti también en la en la entrevista en la que nos conocimos en una ocasión me mandaron a hacer una una formación con un grupo paramilitar en República Centroafricana ¿no? estamos hablando de jóvenes que tenían entre 15 y 20 años estaban con armas automáticas por las calles era un grupo paramilitar musulmán pero había cristianos entre ellos para que veáis que no siempre el tema ideológico es clave era simplemente su forma de vida las armas tras tres días de formación con ellos la cual garantizaron nuestra seguridad porque obviamente estábamos jugándosla bueno en cierto momento pido que compartan que ha sido esta experiencia para ellos para los jóvenes y uno de ellos dice bueno yo esperaba y me decían bueno pues ya vamos a dejar las armas y a trabajar por la paz pero obviamente pues ya es así en tres días no cambiamos el mundo tú lo has dicho es un proceso mucho más complejo pero uno de ellos sí que me dijo algo que creo que tiene mucho significado en este sentido y es me he dado cuenta en estos tres días que después de 10 años sin haber pisado la escuela porque básicamente mi vida ha sido mi adolescencia mi infancia ha sido un arma en la mano aún soy capaz de aprender creo que esto tiene mucho que ver con esta idea para esta persona esta experiencia de estos tres días amplió su horizonte le dio un nuevo significado como persona ya no eres solo tu vida ya no es solo este arma y este grupo tú puedes ser muchas más cosas creo que las las iniciativas de prevención tienen que hacer esto este tipo de de trabajo de aprovechar este vacío antes de que lo hagan de que lo hagan otros ya te digo pueden haber hay muchos ejemplos vuestro plan digamos didáctico también puede ser una herramienta muy útil para trabajar este tipo de cosas en Irlanda del Norte otro ejemplo lo que se hace también es intentar generar modelos sociales alternativos a lo que es el extremismo violento que los jóvenes se convierten en agentes de paz van a ser líderes pero no líderes violentos líderes de organizaciones juveniles hay un movimiento juvenil impresionante todos están metidos todos quieren ser youth workers todos quieren ser quiero decir esto es creo yo digamos el horizonte a seguir las estrategias que debemos seguir de alguna manera pues muchas gracias Josef por compartir tu experiencia con nosotros la verdad es que muy diversa yo me quedo con una de las referencias que has hecho con respecto a la comparación de dos regiones deprimidas como una de ellas hay muchos individuos que se radicaliza y otra no y como al final no se trata necesariamente y esto es una una falta de comprensión del fenómeno de la radicalización no es porque hayas nacido en un barrio deprimido que tengas más papeletas para ser radical ni mucho menos de hecho hay un estudio de los de 2000 después de los atentados de Al Qaeda que apunta que la mayoría de los que se alistaron a Al Qaeda de combatientes internacionales foreign fighters eran ingenieros una gran parte de ellos y sobre un estudio de 2000 de 2000 personas creo que era de Diego Gambetta por si lo queréis buscar y la verdad es que este tipo de fenómenos pueden afectar a todas las clases sociales y va más relacionado con una frustración relativa con una crisis de identidad como bien como bien mencionabas con una radicalización ideológica y no necesariamente con el bagaje porque bueno pues nazis había desde todas las categorías en la segunda guerra mundial y lo mismo con personas que se han radicalizado también ideológicamente así que yo sé luego seguro que habrá muchas preguntas sobre las experiencias que has vivido pero me gustaría dar la palabra a mi querido amigo Manu Arrasca periodista que seguro que todos vosotros conocéis periodista de sucesos tribunales investigación desde hace 33 años que no es poco actualmente es que es en investigación de la sexta y presenta el espacio territorio negro también en Onda Cero altamente recomendable gran fan suya ha escrito también muchísimos libros sobre crímenes y terrorismo ha ganado premios de periodismo de policía guardia civil la cruz al mérito policial con distintivo blanco y bueno muchísimas más cosas que no caben en unas pocas líneas Manu me gustaría como primera pregunta saber en tu opinión sobre todo después de estos 33 años de experiencias en qué medida contribuyeron los medios de comunicación a la extensión de la ideología etnonacionalista y cómo contribuyeron también a su final bueno en primer lugar gracias gracias a ti por invitarme aquí a la universidad registritoria a todos ustedes que han decidido pasar la tarde con nosotros y voy a hacer primero un pequeño apunto sobre el trabajo que me he leído efectivamente pasé el fin de semana leyéndote y disfrutando de este trabajo para los que hemos vivido los años del terrorismo y enlazamos prácticamente sin solución de continuidad la devastación del terrorismo de ETA yo esto voy a contar una pequeña anécdota me van a permitir me vas a permitir el primer trabajo que hice yo en la calle como reportero de calle para entendernos fue el atentado de ETA en la plaza de la República Dominicana cuando al paso de dos autobuses de alumnos de la Guardia Civil ETA hizo estallar una furgoneta bomba y me ha tocado recordar que a 12 guardias civiles en el centro de Madrid eso fue mi debut eso fue la primera vez que yo estaba en la calle trabajando y que tuve que hacer de reportero y a partir de ahí muchas mañanas todos los atentados de Madrid las detenciones de Vidar un montón de informaciones en torno a ETA y decía que para los que hemos empalmado esa información del terrorismo de ETA con lo que vino después con el terrorismo yihadista y con lo que hay ahora que es más allá del terrorismo yihadista hay una peligrosísima que seguro que hablaréis esta tarde una peligrosísima polarización que puede llevar a la radicalización la radicalización no pasa a ser un paso más de la polarización y estamos viviendo en una sociedad muy polarizada donde parece que se han acabado trincheras y uno está en un lado o en otro bueno también estamos viviendo eso cuando uno va a una manifestación se da cuenta de lo polarizado que está todo pues los que hemos vivido eso sí que hemos detectado algunos unos factores comunes en toda esta radicalización y es un proceso que me explicó muy bien además un profesional de las fuerzas de seguridad del estado un policía de la brigada provincial de información de aquí de Madrid y me explicaba cómo para radicalizar a alguien basta con hacer unos poquitos pasos el primero es crear un agravio un agravio que puede ser real o que puede ser completamente incierto y voy a poner varios ejemplos que lo van a entender ustedes perfectamente España nos roba los catalanes España nos roba y entonces hemos creado ese agravio es que a nosotros no nos llega el dinero porque España nos lo está robando creamos después un enemigo común voy a poner otro ejemplo de la primera parte en Europa nos dejan practicar nuestra religión lo que haría un fundamentalista islámico o se persigue a la euskera lo que haría un radical nacionalista vasco después creas un causante de ese mal que como digo puede ser medio real o completamente fingido bueno España que es la que nos roba el estado español que es el que nos prohíbe hablar y difundir la pregunta de euskera o los gobernantes o directamente cualquier kufir cualquier infiel cualquier persona que no practique el islam que son los que no nos dejan practicar nuestra religión ya tienes al radical ya lo tienes tienes un agravio tienes un enemigo y ya solo falta el siguiente paso que es donde hay sí que es cierto como decía Josep muchísima complejidad y muchísimos factores distintos dependiendo casi de cada zona del mundo yo recuerdo cuando los primeros viajes que hacía yo a lo que llamamos entonces territorio Comanche que era el valle de Ordicia que era toda la casi toda la provincia de Guipúzcoa todo aquello que estaba en aquellos años finales de los 80 que hicieron los 90 casi era como ir al oeste si te ibas con una matrícula de Madrid y entrabas en una taberna fuese rico taberna o no pues o eras un cipay o sea o eras un un chacurra o eras un periodista o eras algún indeseable y en aquellos tiempos me acuerdo que un guardia civil me explicaba lo que está ocurriendo aquí en este caso creo que estaba en Ordicia ella franca de Ordicia lo que está ocurriendo aquí es que el Estado ha hecho dejación de funciones y a las chavales jóvenes de 15 y 16 años quienes se los llevan de campamento son la gente de Batasuna esos son los que les dan una alternativa a la molicia en la que están viviendo esta gente sin demasiada perspectiva en aquella época el país vasco de Euskadi era un sitio bastante castigado por la droga además bueno y entonces lo que hizo Batasuna y lo que hizo al fin y al cabo el entorno de ETA fue coger a esa gente y hacer un papel que tenía que haber hecho el Estado lo que decías tú antes muy bien entonces esos procesos para mí sí que son comunes me voy a centrar ahora en la pregunta bueno los medios de comunicación y algún medio de comunicación fue tan definitivo a la hora de crear ese radicalismo que un día la Policía Nacional con un papel del juez de la Audiencia Nacional de la Garazón se presentó en el diario Egin y lo cerró tan definitivo fue es decir Egin y los periódicos que lo fueron sucediendo lo que hicieron fue más allá de marcar como a veces se hacía marcar directamente un objetivo como hacen las publicaciones del Estado Islámico muchas veces Yitzhak Lievdo fue víctima de eso de cómo las publicaciones del Estado Islámico marcaron a determinados objetivos bueno pues Egin lo hacía también de alguna manera pero más allá de eso lo que hacía era promover ese enemigo ficticio ese mal ficticio todo eso lo que hacía era promoverlo los Zutabe de ETA no eran otra cosa que eso los Zutabe de ETA que eran los boletines de ETA lo que contaban eran historias tremebundas de los presos en la cárcel por ejemplo el colectivo de presos el Frente de Macos que era como se llamaba que fue una parte muy importante del movimiento de ETA se alimentaba a base de medios de comunicación pequeños medios de comunicación pero al fin y al cabo medios de comunicación que contaban historias tremendas de torturas en todas las prisiones españolas de presos que poco más o menos eran una broma era lo de los presos de medianoche de la cárcel turca aquella bueno todo eso fue alimentando ese odio y esa radicalización de todo el entorno del movimiento de ETA para el final de ETA ¿por qué? ¿cómo contribuyeron los medios? pues mira yo creo que fue fundamental que empezásemos a individualizar a las víctimas del terrorismo los medios de comunicación y eso fue un trabajo que se hizo bastante tarde porque mientras las víctimas de ETA fueron policías guardias civiles lo que ellos consideraban chivatos camellos los medios no nos molestamos a individualizarlo porque había cierto no sé cómo llamarlo cierto rubor o cierta pero no se individualizaba las víctimas de ETA eran un número poco más o menos cuando se empezaron a individualizar cuando se empezó a poner nombre apellidos cara una historia y se hizo el esfuerzo por hacerlo además las cosas empezaron a cambiar y las víctimas ya no eran un guarismo ya no eran un número sino que eran algo más ¿no? y eso nunca lo debemos dejar de hacer nunca lo debemos dejar de hacer el New York Times creó una serie a la raíz de los atentados del 11 de septiembre que se llamaba Vidas Rotas que luego copió el diario El País aquí en España que era ni más ni menos que ponerle cara a todas las víctimas que pudo del 11 de septiembre un trabajo ímprobo periodístico pero se hizo y creo que es muy importante que las víctimas tengan cara tengan una historia ya está y no se viola ninguna intimidad ni pasa nada pero no son un guarismo es como en otro tipo de violencias hablo de la violencia machista por ejemplo es muy distinto tratar a una violencia machista como un número que una persona como una historia evidentemente pero no quiero desviarme del tema y luego en la parte final en lo que estamos viviendo ahora yo creo que tenemos un papel muy importante que hacer aunque yo soy menos optimista que vosotros que al fin y al cabo sois académicos yo yo he tenido que estar en el barro muchas veces he tenido que ir y seguro que los policías que van a venir aquí también van a ser bastante menos optimistas que vosotros cuando uno ve que la gran concesión que el mundo radical ha hecho hace unas horas es decir que ya no van a hacer honguietorris a asesinos en serie que salen de la cárcel después de cumplir 20, 25 años y cuando uno ve los honguietorris que han hecho las bienvenidas que han hecho a tipos con delitos de sangre que han matado en ese mismo problema que los están recibiendo pues uno pierde un poco el optimismo y digo que el papel de los medios pasa también un poco por ahí por decir oiga imagínense que José Bretón sale de prisión después de cumplir no sé cuántos años de prisión de haber matado a sus dos hijos y hoy en Córdoba hay una fiestuca y flamenca allí para recibirle a José Bretón entonces digamos pero bueno se han vuelto locos bueno pues lo que está pasando en el País Vasco es lo que está pasando o sea pero además son honguietorris los que participan mocosos que por supuesto no saben lo que verdaderamente el sufrimiento provocado por esa persona y todos los que como él están ahora saliendo de prisión porque gracias a Dios vivimos en un estado y creo que esto también hay que dejarlo bien claro nuestro estado de derecho es muy fuerte muy fuerte muy poderoso y es tan fuerte y tan poderoso que efectivamente hay de Terras que siguen cumpliendo prisión y que les queda todavía en la guanda prisión y el papel de los medios en esta parte es esa es eso que llaman los cursis el relato ¿no? el relato no, el relato el relato no significa menos que contar lo que ocurrió ya está y ese es nuestro papel pues muchas gracias hermano como bien dices yo que soy una mocosa y que no he podido vivir esos años gracias a Dios y que el único recuerdo que tengo de ETA fue el atentado de Barajas y yo era muy pequeña es excepcional conocer y recordar lo que es la historia porque uno solo aprende de los errores y parece que ahora mismo vivimos en un momento en el que se pretende hacer borrón y cuenta nueva y ese borrón y cuenta nueva no tiene por qué necesariamente dejar todo lo que ha pasado atrás sino aprender de lo que hemos vivido para poder avanzar y bueno hablabas del papel de los medios de comunicación y me gustaría hacerte una última pregunta sobre si consideras que los medios de comunicación están suficientemente implicados en lo que es la lucha contra los delitos de odio y contra la radicalización y también qué papel tiene en combatir esa lucha porque al final bueno pues de hecho estoy convencida de que mucha gente preguntará después sobre esto pero es verdad que los medios de comunicación la opinión pública es lo que mueve un poco el espectro político y el espectro social importancia que sean las cosas mira yo creo que a los medios de comunicación en este sentido les ha salido un competidor que son las redes sociales quiero decir ya la opinión publicada que se decía antes no solo la opinión que publican los medios de comunicación ahora me van a probar la expresión pero cualquier pelagatos se monta su pequeña página web o tiene sus redes sociales que es jaleado por miles de personas y se convierte también en opinión publicada entonces esto es peligroso yo creo que los medios de comunicación y las redes sociales lejos de combatir esa radicalización muchas veces están influyendo a ella cavando esas trincheras de las que hablaba yo antes si uno se da cuenta y si uno analiza un poco la situación política y social y lo que pasa en las calles ahora pero me voy a cerrar en la política nada más casi nadie se ocupa de toda esa gente que pienso o igual estoy equivocado o igual a lo mejor ustedes me pueden corregir creo que la mayoría de la gente estamos en zonas grises donde no tenemos grandísimas certezas no tenemos esas convicciones casi tan férreas que puede tener un yihadista que lanza un avión contra una torre sino que estamos llenos de dudas y que estamos llenos de que bueno de que sí de que esto que dice el PSOE parece que es sensato pero oye esto que dice el Partido Popular a mí también me parece bastante sensato y entonces claro en los medios de comunicación eso no no está bien sino que lo que se está fomentando es esa trinchera es cavar esas trincheras profundas y además se cavan a base de un montón de cosas en las redes sociales por supuesto las redes sociales son vertederos de basura de odio de piel y de frustración o sea para mí eso son las redes sociales y a Dios gracias vivo a las redes sociales y mi trabajo también y eso que soy una persona que está expuesta habitualmente por mi trabajo pero creo que hay que vivir fuera de eso pero en los medios de comunicación también se está produciendo eso ese empeño en cavar trincheras de tal forma de tal manera que por ejemplo voy a poner un ejemplo muy claro ¿alguno de ustedes de los aquí presentes saben por qué se manifestaban los trabajadores en Cádiz? ¿no? ¿alguien lo sabe exactamente? ¿cuáles son las reivindicaciones de esa gente que ha salido a la calle en Cádiz? ¿a que no? no lo saben ¿no? ¿saben por qué? no lo saben porque los medios de comunicación a lo que nos hemos dedicado es a sacar imágenes de una tanqueta que básicamente sirve para despejar la calle para que uno no le corten la calle a uno con contenedores o con barricadas ¿no? y también se han dedicado a sacar los 4, 10 o 30 gomazos que algún policía ha dado en esas manifestaciones efectivamente pero se ha perdido la esencia de esto que es que hay una gente que está pidiendo un 2,5% de subida salarial porque desde el año 2005 no tiene una subida y el IPC desde entonces se ha disparado y vivieron unas condiciones francamente indígenas y es de verdad y esa reivindicación es más que justa pero a los medios de comunicación ni siquiera les preocupa hasta los que se declaran más de izquierdas no les preocupa verdaderamente el nivel de vida que tengan esos trabajadores les preocupa poder sacar la fotografía o la imagen del policía pegando un gomazo para poder cargar su cargador ideológico que es policía uniforme estado represor estado que nos oprime estado represor entonces ese es el problema de los medios de comunicación que está acabando en el otro lado hacen exactamente lo mismo en el otro lado hacen exactamente lo mismo en el otro lado escuchas barbaridades como que la policía no quiso detener a el pollo carvajal porque no le venía muy bien al ministerio del interior y entonces la policía sabía dónde estaba pero no lo detuvo hasta que al ministerio del interior políticamente le vino bien hombre no yo conozco a los policías pero si no al pollo carvajal y en otros le dieron a tiro le dieron el estacazo porque llevaban un año y pico detrás de él entonces no caben ninguna cabeza pero la prensa del otro lado la prensa de la derecha y de la extrema derecha lo que alimenta son esas cosas en esto que se en esta totum revolutum que se habla de las fake news y de todo esto de falsa información si hay fake news si hay bulos pero básicamente lo que hay es que los periodistas no hacen su trabajo y ese es el problema principal que se han convertido el periodismo de bufanda que llegó del periodismo deportivo antes cuando uno hacía deportes cuando yo empezaba no se le notaba de qué equipo era ¿saben todos ustedes de qué equipo es Tomás Roncero? ¿sí? ¿lo saben, no? ¿de qué equipo es? ¿no? ¿nadie lo sabe? no me vais a decir que ninguno ve la tele aquí y que ninguno es aficionado al fútbol bueno, pues Tomás Roncero hace gala de su madridismo allí donde puede cuando yo empezaba un cronista deportivo no podía decir de qué equipo era y no se sabía eso se fue cambiando y ahora para hacer carrera uno tiene que ser muy del Barça muy del Atleti o muy del Madrid para hacer carrera en el periodismo ahora hay que ser muy de izquierdas o muy de derechas como estás en una zona gris estás fastidiado entonces ese es el problema también que los periodistas se han convertido en esa palabra sin sentido que es en periodista activista no o eres periodista o eres activista no puedes ser activista periodista no porque serás un mal periodista o un mal activista y ese es el principal problema pues muchísimas gracias Manu la verdad es que hace unas semanas estuvo aquí Antonio Caño el exdirector del país diciendo exactamente lo mismo como los periodistas deberían estar para contar la verdad y no para ningún tipo de causa social en una jornada que organizamos sobre política exterior es cierto que el papel de los medios de comunicación en todo relacionado con la radicalización la polarización pues es crucial y las redes sociales ya hablaremos más adelante pero también es cierto que bueno antes era mucho más fácil cerrar un periódico y ahora cómo cierras a millones de personas que tienen en sus dispositivos la capacidad de crear opinión publicada y de poder hacer esos mensajes que luego la gente se los cree esas fake news o no tan fake sino simplemente contar parcialmente la verdad que también es mentir bueno desde la Comisión Europea desde Granada se nos va a unir Eva María Jiménez que no sé si está conectada y si la podéis poner a la pantalla muy buenas tardes bueno voy a hola hola si se te escucha se me escucha fenomenal si justo que bien perfecto pues Eva María muchas gracias por unirte te presento rápidamente Eva María es doctora en psicología clínica y forense y directora del Instituto de Psicología Forense del Ministerio de Justicia en España co-preside el grupo de trabajo de salud mental de la Radicalization Awareness Network de la que tanto hemos hablado durante esta tarde y también es la responsable del equipo de relaciones internacionales con instintos y redes y embajadora de España en la RAN de hecho bueno pues gracias a Eva pues ha sido como conocí yo la red y me ha invitado a varias de las conferencias y de hecho pues varias de las de las inspiraciones de esta de hablar con los 25 profesionales en primera línea es por causa de que Eva me ha invitado a algunas de estas jornadas así que Eva cuando quieras te hago una primera pregunta si quieres como doctora en psicología forense y especializada en terrorismo nos puedes comentar los puntos más relevantes desde el ámbito de la psicología a la hora de prevenir y sobre todo en contextos radicalizados y extremadamente violentos muy bien claro que sí bueno antes de nada primero agradecerte Beatriz bueno a ti a toda la organización por la invitación y perdonarme Beatriz lo sabe muy bien hasta el último momento hemos estado intentando que estuviera allí presente pero bueno no ha podido ser por cuestiones profesionales así que perdón también a mis dos compañeros de mesa me hubiera encantado unirme a vosotros y Beatriz yo también como Manuel me he leído tu trabajo además como bien has dicho pues en el último año hemos estado en comunicación porque te hemos invitado a unos cuantos eventos desde la RAM y me gustaría antes que nada empezar pues eso felicitándote porque es un trabajo excelente me ha encantado formar parte en un pequeñada en un granito pero le voy a dar una segunda vuelta para sacar aquellos detalles que pues como nos pasa a todos ¿no? lo he tenido que leer también este fin de semana bastante rápido y son de los que los dejan luego en la mesita de noche para volver a ellos y a un dar en cuanto a tu pregunta pues fíjate que realmente me ha encantado escucharos ¿no? y estoy totalmente de acuerdo con cositas que habéis dicho desde el punto de vista de la psicología uniéndome a lo que tú has dicho Beatriz en la presentación pues yo creo que si a todos nos preguntamos ahora sobre cuáles son aquellas personas vulnerables o cuáles son aquellas personas más fácilmente radicales radicalizadas perdón pues a lo mejor se nos viene a la cabeza pues las personas con una enfermedad mental con alguna problemática social con una falta de estructura en sus redes sociales y familiares o con una carencia en su educación en su conocimiento y para nada nos encontramos con personas muy altamente radicalizadas que tienen un muy buen trabajo que pertenecen a unas altas esferas sociales culturales y económicas y que nos podemos además cruzar con ellos en el vecindario y no nos damos cuenta no tienen ningún estigma físico no nos vamos a dar cuenta incluso si hablamos con ellos a menos que andemos en determinadas conversaciones que son personas violentas y extremistas entonces desde la psicología pues nosotros queremos un poquito desde la psicología forense lo que hacemos es desestigmatizar estos grupos primero pues para que no condenemos a la población con enfermedades mentales ahora que en España estoy escuchando que están tan en boga ahora parece que está de moda tener una enfermedad mental antes era un problema pues para encontrar trabajo para encontrar pareja para la familia se escondía era una carga el tener un enfermo mental dentro de la familia y le parece que bueno que todo el mundo es verdad se está uniendo al carro de la enfermedad mental sirve es válida sirve en el sentido de que hay que tenerla en cuenta tiene las mismas implicaciones de la enfermedad física pero todavía yo creo que no no hemos sabido darle una definición a enfermedad mental real entonces como decías desestigmatizar esas enfermedades mentales nos vamos a encontrar bueno nos vamos a encontrar pero en un porcentaje ínfimo pues esquizofrénicos o paranoides realmente es personas pues normales y bueno no me gusta decir normales pero para que nos entendamos y sobre todo lo que tenemos nosotros que trabajar mucho es a nivel comunitario con la sociedad porque si yo a vosotros que estáis ahí que bueno solo tengo la oportunidad de ver a tres de vosotros si yo os preguntara si queríais tener como vecino a una persona que anteriormente lo que nosotros llamamos un former anteriormente perteneció a un grupo terrorista o radical estoy seguro que todo el mundo dice que no por aquello de oye es peligroso no sabemos con qué conexiones está involucrado etcétera pero realmente cuando nosotros trabajamos con las poblaciones radicalizadas o en peligro de radicalizarse para la reintegración no solo la rehabilitación sino para la reintegración tenemos que terminar con aquellos estigmas dentro de la comunidad y dentro de la sociedad la cual debe reintegrarse yo siempre digo que no es porque yo me considere mejor más buena o con unas mejores éticas sociales que otras personas o morales es simplemente porque no nos podemos permitir no reintegrar a estas personas no nos lo podemos permitir porque muchas veces estas personas se van al lado oscuro porque se encuentran con falta de identidad se encuentran aislados como ahora diríamos los outsiders de la sociedad entonces si no los reintegramos es como un círculo vicioso que vamos a empezar otra vez a la casilla de inicio nos queda mucho recorrido todavía por hacer nos queda también trabajar desde el punto de vista de la psicología forense con víctimas y victimarios a la vez pues para que no haya una diferenciación tan grande a las víctimas de hecho ahora mismo lo que a ellas le gusta llamarse es como supervivientes los survivors y no simplemente como alguien a las que se le tiene que tener pena pero no se le consulta no se le pregunta a ellos no tienen por desgracia mucho poder de decisión simplemente hay que tratarlos hay que paliarles las secuelas que tengan pero hay que trabajar con ellas junto con los victimarios y hay que desestimar hay que quitar todos esos bulos y todas esas ideas calenturientas que dentro de la sociedad todavía hay dentro de lo que es el mundo de la radicalización y los extremos y las ideas extremistas pues muchas gracias Eva la verdad es que ha sido una respuesta una respuesta muy completa sobre una perspectiva distinta hay una vez más la riqueza de juntar cruzar experiencias de una persona del mundo del periodismo otra del mundo de la psicología y otro pues un gestor de proyectos y un investigador la verdad es que muchas gracias por haber compartido con nosotros la perspectiva más relacionada con la psicología me gustaría ahora pasar un poco a tu experiencia como embajadora de la RAN y sobre todo que es la RAN que es la Radicalization Awareness Network porque la verdad es que como muchos de los materiales están en inglés y en francés seguro que algunos de los presentes y los que nos llevan en línea en sus casas no pueden o no tienen la capacidad de comprender muy bien qué es esto entonces si nos puedes contar un poco acerca de la RAN quiénes sois cómo trabajáis y específicamente en España un poco el contexto de tu labor y cuáles son las acciones que estáis haciendo sobre radicalización te lo agradecería claro que sí bueno me gusta también esa pregunta porque por desgracia aunque todos conocemos lo que es la Unión Europea y dentro de la Unión Europea la Comisión Europea la RAN Radicalization Awareness Network no es tan conocida y no es tan conocida porque es una red por la redundancia muy práctica muy aplicada y muy muy concisa nos dedicamos solamente bueno solamente nunca se puede decir solamente en temas de terrorismo y radicalización pero es verdad que estamos especializados en esa temática pertenecemos a lo que es la unidad de seguridad de la Unión Europea dentro de la Comisión Europea y se creó esta red internacional dentro de la Comisión Europea hace 10 años estamos celebrando justamente ahora en octubre se hizo se ha celebrado el décimo aniversario de la RAN en su primer lote en su primer departamento que es RAN Practitioner donde lo que hacemos es contactar a profesionales de pie de calle donde tienen algo que decirnos y nos pueden aportar en cuanto a ideas en cuanto a protocolos de actuación en cuanto a estrategias tanto de prevención como de control para todas las temáticas relacionadas con lo que es radicalización y terrorismo y cuando digo todas las temáticas hay nueve grupos pues está el grupo el que yo lidero que es el de salud mental el de salud general perdón luego está el grupo de policías grupos de comunidad grupos de infancia de víctimas grupo local grupo de éxitos para los antiguos terroristas igual se me escapa alguno pero en total son nueve y ahora se acaba de crear este año a principio el segundo lote que es para researchers para investigadores y policy makers aquellos que finalmente tienen que tomar las decisiones políticos y todas las instituciones de alto rango trabajamos de forma conjunta estos dos lotes como decía y lo que se hace es pues unificar todos aquellos profesionales que como yo decía pertenecen a lo que es el ámbito del terrorismo y la radicalización tanto para escucharnos para enriquecernos en aquellas propuestas que podemos compartir y además también estamos conectados con organizaciones externas pues tipo Naciones Unidas y también fuera de lo que es no solamente el ámbito europeo también trabajamos con terceros países con otros continentes pues para promover todas las estrategias que se pueden hacer en el PBC o sea en prevención y control de lo que es la violencia extrema radicalización y terrorismo a modo propio o sea estas son cinco pinceladas me podría tirar aquí mucho más tiempo pero yo creo que la idea general sería esa Pues muchas gracias Eva una pregunta más que te quería hacer en relación con la RAN es bueno aquí tenemos muchísimos alumnos seguro que muchos de ellos con vocación investigadora y si no pues a lo mejor con vocación de entrar a las fuerzas y cuerpos de seguridad o de trabajar como profesional de primera línea en esta temática y también nos acompañan profesionales de primera línea como los que están en esta mesa me gustaría saber qué es lo que tienen que hacer ellos o qué pueden hacer ellos para involucrarse con la RAN sobre todo de España cuál es la figura un poco de tuya como embajadora de la RAN y un poco cómo podemos colaborar contribuir o aprovechar de todos los grandes materiales didácticos que se sacan desde vuestra organización bien pues pues fíjate que a mí vas a echar un cable tú a mí también porque la figura de los embajadores de RAN ha salido este año yo estoy recién recién estrenadita en el cargo empezamos oficiosamente en marzo oficialmente en mayo y aunque son 27 los países de la Unión Europea solo hay 10 embajadores y el por qué no me lo preguntéis no lo sé realmente yo creo que porque han elegido aquellos países donde realmente tienen una política tanto interna como externa y unas estrategias muy concretas para todo lo que es la radicalización y el terrorismo entonces nos han nombrado embajadores de esos 10 países a gente que ya lideramos algunas de las unidades temáticas y cuál es nuestra función cuál es mi función mi función porque yo soy embajadora de España bueno pues es un poco dar visibilidad a todo lo que se está haciendo desde España por eso te digo que me vas me has echado un cable porque desde aquí ya ofrezco que cualquier persona que tenga en mente una investigación un congreso un programa un proyecto una charla un libro un paper un artículo lo que sea incluso cosas que ahora mismo a mí no se me puedan ocurrir me pueden contactar y yo lo que hago es transmitirlo a la Comisión Europea a la EU pues para que se sponsorice esa actividad ese evento se pueden utilizar los logos de la Comisión Europea y dentro de la Comisión Europea dentro de lo que es la Rente de RAD le vamos a dar visibilidad eso está muy bien porque hasta ahora eran los países anglosajones los que realmente controlaban todo me vais a permitir emplear la palabra cotarro y cuando entramos hace relativamente poco tiempo pues nuevas generaciones a la RAN desde el sur de Europa quisimos impulsar porque realmente por desgracia en el sur de Europa es donde estamos sufriendo mayormente de los atentados de lo que son unos grupos extremistas pues yihadistas por ejemplo por poner algún ejemplo concreto España Francia así que es cierto que nos encontramos atentados en muchos otros países pero de forma más aislada y los grandes atentados se han producido en nuestro territorio de hecho lo que es el día de las víctimas se realiza siempre la conmemoración desde España porque ha sido el mayor atentado en territorio europeo me estoy refriendo al 11M entonces la figura de los embajadores es eso es poner en contacto todos aquellos que estén desde los países o sea en mi caso España quieran participar en RAN ya sea tanto en actividades como proponer proyectos como realizar algún tipo de investigación o simplemente recibir información de qué es lo que se está haciendo desde RAN porque sí que es verdad que esto es muy importante ya con esto termino la Unión Europea tiene un enfoque muy diverso es totalmente diferente al enfoque que se realiza en otros países y yo aquí saco un poquito estoy muy orgullosa de nuestro enfoque porque es un enfoque pues como yo decía para reintegración y rehabilitación y nosotros vamos a lo que es el desenganche el disengagement no queremos de radicalizar a la gente no queremos cambiar las mentalidades hacer un lavado del cerebro que sí se aboga por ese enfoque en otros continentes tanto el continente americano sobre todo Estados Unidos como el continente africano asiático yo he estado trabajando viviendo por temas de radicalización de terrorismo en Turquía durante cinco años hasta el confinamiento me pilló allí me tuvieron que extraditar y allí el enfoque es muy muy hay que penalizar el punishment approach nosotros lo que hacemos justamente lo contrario entonces eso lo que queremos es ponerlo en práctica en cada uno de los Estados miembros o sea si alguien tiene en mente a mí me gustaría poner poder aplicar este o cualquier otro proyecto dentro de ese enfoque que yo digo el enfoque de lo que es la reintegración reintegración el disengagement pues simplemente podría ponerse en contacto conmigo que yo le doy traslado a la Comisión Europea esto es tanto para instituciones públicas privadas como para personas totalmente individuales no necesitamos que sean profesionales que ya hayan trabajado en el ámbito de la radicalización del terrorismo sino que simplemente tengan una buena idea pues muchísimas gracias Eva la verdad es que esto es una llamada directa y clara a todos los que nos escuchan tanto en virtual como en esta sala si tenéis alguna idea de alguna ponencia conferencia proyecto de investigación esta red de la Unión Europea es la adecuada para poder canalizar este tipo de investigaciones y desde luego aquellos que lo deseen con tu permiso Eva facilito tu contacto para que bueno aquellos que quieran contactar con ella y saber más de la RAM que así pueda ser vamos a conectar ahora muchas gracias Eva por tu tiempo vamos a conectar ahora con Ana Javiva que nos habla desde Marruecos por Zoom hola buenas tardes buenas tardes a todos y a todos buenas tardes Ana no sé si tienes la cámara puesta si la tengo puesta perfecto genial de acuerdo muchas gracias bueno pues simplemente muy brevemente me gustaría presentarte experta en protección de infancia de la asociación AIDA ayuda a intercambio y desarrollo y bueno AIDA es una asociación que ya nos explicará Ana un poco más acerca de ella de proyectos en Marruecos algo que no he dicho en mi introducción pero que me hubiera gustado por una cuestión de tiempo es como mi investigación hay una parte dedicada especialmente a la prevención en Marruecos porque al final aquellos menores y no menores es decir inmigrantes que vienen del Magreb es necesario conocer su contexto realmente y quién mejor para conocerlo que los que sois gestores de proyectos ahí así que Ana ante todo muchísimas gracias y por favor si nos puedes contar un poco de tu proyecto y un poco del approach que tiene vuestra asociación con respecto al fenómeno de la radicalización te lo agradecería vale bueno pues nada sobre todo primero agradecerte por la invitación y bueno y poder contar lo que estamos haciendo aquí en Marruecos en temas de prevención de la radicalización entonces yo llevo ya más de 20 años viviendo en Marruecos y durante estos 20 años bueno he trabajado con diferentes organizaciones desde Save the Children a organizaciones bueno pues en la que estoy ahora que es AIDA y bueno explicar simplemente que AIDA es una ONG española que lleva desde ya 1999 trabajando en diferentes países y que en Marruecos empezamos a trabajar en el 2007 empezamos a trabajar con temas de género y luego ya fuimos un poquito más y empezamos a trabajar con temas de lo que es protección de la infancia y juventud y en ese sentido ahí pues estamos ahora mismo ejecutando diferentes proyectos que tienen que ver todos con lo que es la prevención de la radicalización y de la violencia social de jóvenes y estamos trabajando bueno pues con jóvenes que van desde bueno con niños en realidad porque van desde y niñas van desde los 12 años hasta jóvenes de 25 años entonces en un principio son proyectos que están también financiados por la Unión Europea o por la Agencia Española de Cooperación e intentamos sobre todo establecer sinergias y complementariedad con diferentes proyectos que se están llevando a cabo en el país también por diferentes organizaciones ya sean europeas como no en estos momentos el proyecto en el que estamos trabajando son dos uno de ellos como he dicho es el de prevención de radicalización y violencia social de menores y jóvenes en las ciudades de Tánjer y Casablanca porque son realmente dos ciudades que están bueno una en el norte y otra es un poco más en el sur a nivel central pero que son completamente diferentes y con diferentes factores de influencia que hace que los menores vayan más hacia una radicalización extrema que otra y durante en ese proyecto lo que hemos intentado trabajar es toda la parte de prevención que para nosotros es uno de los enfoques más importantes porque durante años hemos estado trabajando con menores en contacto con la ley en establecimientos en centros penitenciarios en centros también del Ministerio de la Juventud y Deportes de este país y en el que nos encontrábamos con menores realmente que estaban siendo radicalizados en todas sus ideas extremas no solamente a nivel religioso pero también a nivel y algo muy importante que intentamos trabajar sino a nivel también de lo que es la relación con el género opuesto es decir con la mujer ¿no? había realmente y una violencia a la hora de hablar bastante fuerte que bueno pues eso eso nos llevó a pensar que necesitábamos realmente trabajar de nuevo todo lo que son las relaciones entre géneros pero también trabajar todo lo que era un poco el tema o sea los factores de vulnerabilidad de estos jóvenes ¿no? desde el tema de la violencia familiar a la violencia escolar o incluso a la violencia que tenían en los propios barrios entonces en este proyecto lo que hemos intentado hacer primero es un estudio que podríamos después una vez que bueno estamos ya terminándolo y creo que las podremos bueno estará en la web de AIDA puesto es un estudio que ha intentado durante estos dos años de proyecto trabajar todo lo que es los factores de vulnerabilidad y de riesgo y de influencia de la radicalización en estas diferentes en estas diferentes ciudades lo ha realizado una socióloga que trabaja para nosotros y en la que realmente se ha intentado averiguar cuáles son los factores que hacen que los menores que los niños niñas de 12 13 14 años terminen en este proceso de radicalización ¿no? y entonces a partir de ahí pues en estos momentos nos encontramos con más de según las cifras de la delegación penitenciaria aquí en Marruecos con más de 8.000 jóvenes en centros penitenciarios y muchos ellos simplemente por temas de violencia social que pueden llevar a... nosotros pensamos que a la larga eso puede generar en temas de radicalización entonces realmente lo que hemos intentado después de este estudio que hemos estado intentando que acabamos de terminar y que podremos bueno pues publicar pronto lo que hemos hecho ha sido en dos partes la primera parte ha sido realmente trabajar con un grupo de jóvenes de ambas dos ciudades ¿no? de Tánger y de Casablanca y hemos intentado bueno pues establecer una serie de formaciones que les podrían a ellos pues ayudar ¿no? a empoderarse realmente a salir de este proceso de ese esquema que tienen de vida dentro de sus barrios y entonces de todas esas formaciones hemos visto que las más necesarias y que las que más solicitaban los jóvenes es el tema de habilidades sociales es decir todo lo que son los life skills ¿no? trabajar con ellos en temas hemos intentado trabajar con ellos todo lo que es la estima bueno pues la confianza en sí mismo la gestión de conflicto la confianza en los demás intentar bueno pues eso trabajar todo el tema de la violencia y a través de esos life skills bueno pues se han podido identificar muchísimos niños y niñas que tenían realmente problemas de socialización bastante grandes y han podido seguir después todo lo que es la intervención psicosocial de una psicóloga especialista en estos temas que ha podido realmente darnos las pautas necesarias que necesitábamos para trabajar con ellos ¿no? y a raíz de esto bueno pues se seleccionaron a ciertos jóvenes para realizar otro tipo de formación sobre lo que eran bueno los actividades generales de recursos para que pudiesen crear sus propias microempresas ¿no? o sea darles algo ¿no? porque realmente lo que nos encontrábamos es que tenían diferentes factores que les empujaban hacia esa violencia y esa radicalización y eso empezaba primero por el hecho de no estar escolarizados o no asistir a clase lo que nosotros llamamos el abandono escolar y todo el tiempo que esos jóvenes tenían para estar en la calle en sus barrios pasaba también por todo el tema de precariedad económica el hecho de que esos jóvenes no veían futuro no veían futuro realmente en las ciudades donde están y que necesitan realmente pues eso ese apoyo ¿no? entonces finalmente después de hacer esa formación se eligieron bueno se hizo un concurso ellos mismos se eligieron a 10 10 jóvenes que presentaron sus propios business plan y realmente bueno pues ahora mismo se les entregó una beca con la que han podido crear sus microempresas y que bueno pues ahora mismo hay todo un seguimiento que estamos haciendo con ellos pero al mismo tiempo seguimos con toda la parte del coaching ¿no? toda parte no solamente de la psicóloga pero sino también de otros de otros bueno de otras personas que están apoyándoles sobre todo para poner en marcha para mejorar su relación con los demás mejorar su relación con la familia mejorar lo que es también el establecimiento o sea ellos como su estatuto dentro de la sociedad ¿no? porque ellos pensaban que siendo el más fuerte o incluyendo siendo o sea escuchando los preceptos religiosos que podían llegar a tener en el barrio donde estaban pues que iban a ser considerados de niños o de chavales con problemas a pues chavales con un estatus mucho más mucho más mejor o sea más fuerte y mejorado y que la visión de los demás hacia ellos iba a cambiar bastante ¿no? entonces bueno se ha trabajado todo esto con ellos y al mismo tiempo se les intenta sobre todo dar alternativas ¿no? alternativas a lo que es el esquema normal de un menor que pasa por lo que es la escuela y que tiene un apoyo familiar etcétera porque son jóvenes que están en la calle son niños que están en la calle que no tienen realmente que tienen una violencia familiar porque es lo que nosotros hemos podido identificar en el estudio una violencia familiar o intrafamiliar bastante dura una precariedad económica bastante fuerte también tienen todos los problemas de violencia escolar o incluso violencia en las calles entonces como he dicho acaban en centros penitenciarios ¿qué pasa? bueno pues es el segundo proyecto que tenemos ahora estamos trabajando con los menores que están en los centros penitenciarios de la delegación penitenciaria aquí en Marruecos en el que intentamos trabajar con los chavales no solamente dándoles también apoyo psicológico apoyo jurídico tienen que ver que estamos ahí hay también los coach que van y también tenemos todo lo que es el trabajo de reinserción a través de lo que ahora mismo tenemos lo que llamamos el trabajo bueno pues el trabajo con las manos en una granja escuela del socio local con el que trabajamos y los jóvenes después bueno pues se sienten muchísimo más empoderados y sobre todo se sienten que lo más importante escuchados porque el problema de todo era la falta de comunicación la falta de espacios donde estos jóvenes pueden realmente bueno pues hablar sobre sus problemáticas en el marco del proyecto se hicieron muchísimos focus groups con chavales con niños niñas tanto en la ciudad de Táncer como en la ciudad de Casablanca hay alguna que otra vamos a decir que Táncer es una ciudad en la que está un poquito más radicalizada o sea los chavales tenían un discurso más radicalizado que en Casablanca en Casablanca ya era mucho más tema de violencia social o sea que el norte se ve bastante o sea ahí se veía una diferencia brutal de que realmente en el norte de España perdón en el norte de Marruecos la radicalización era un poco más está un poco más establecida quiero decir que es que la gente hablaba hablaban bastante libres de todo lo que eran los problemas que había en el barrio de cómo de las personas que realmente estaban ahí porque en cada barrio siempre hay una o dos personas que están con el discurso religioso intentando hacer que los chavales tengan otro tipo de preceptos que no estén todo el rato en la calle etcétera pero eso lleva a una instrumentalización de todo el trabajo o sea de todo lo que nosotros luego intentamos trabajar con ellos entonces bueno en un principio esos son los dos proyectos que nosotros intentamos tener aquí o sea estamos trabajando aquí en Marruecos y que estamos intentando bueno pues a través de diferentes y esa es la segunda fase la segunda parte de nuestros proyectos a través de los estudios que realizamos a través de diferentes talleres que tenemos también de bueno estos seminarios o conferencias como en los que estamos ahora pero con actores institucionales tenemos desde actores desde el Ministerio de Justicia a lo que es los fiscales a lo que es también el Consejo Nacional de Derechos Humanos o diferentes actores ya sea salud educación pues que estén presentos con nosotros que estén trabajando con nosotros que podamos debatir y que podamos también trabajar sobre sobre cambios legislativos necesarios y como apoyos económicos necesarios para que estos jóvenes bueno pues podamos podemos trabajar todo lo que es la prevención de la radicalización Ana esto la verdad es que ha sido una intervención maravillosa pero por una cuestión de tiempo yo creo que lo vamos a dejar aquí me quedo con tres cosas bastante esenciales de tu discurso la primera de ellas es conocer el contexto de esos inmigrantes que luego pueden potencialmente venir a España me acuerdo que en conversaciones que tuvimos me hablabas de una esquizofrenia que se produce en esos jóvenes por ejemplo en Tanger que quieren venir a Europa y que ven que en España sobre todo hay discursos ya lo perciben desde Tanger contra ellos y eso es una especie de crisis de identidad y luego también me quedo con vuestro proyecto como engloba e intenta proteger a esos menores de lo que son factores de riesgo que es lo que llevamos hablando durante esta hora de la radicalización así que la verdad es que estoy deseando leer tu estudio y Ana muchísimas gracias por tu tiempo esta tarde ahora si os parece vamos a pasar las preguntas así que no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta si es el caso por favor levanten la mano mientras tanto voy a ir empezando con algunas online que nos han llegado no sé si veo alguna mano pero si es así por favor levantenla muy alto porque con los focos no se ve muy bien una de ellas es para Josep de una persona que le saluda desde Barcelona y que habla de como que el sentimiento de pertenencia en casos de radicalización yihadista está muy claro pero que podemos decir del terrorismo de ultraderecha por ejemplo decía más concretamente del nacionalismo blanco en tanto que expresión terrorista del supremacismo blanco si puedes dar algún apunte con respecto a esta cuestión del sentimiento de pertenencia por qué a lo mejor estas personas se radicalizan cuál es la crisis de identidad ahí es lo que intuyo que quiere decir esta pregunta bueno yo entiendo que es un resultado de lo mismo que hablábamos y de hecho se suele hablar de radicalizaciones acumulativas el hecho de que haya una serie de atentados terroristas por parte de una serie de eventos violentos guión protestas por parte de unos ciertos grupos hace que otros grupos también empiecen a moverse supongo lo que ha comentado muy bien Manuel también por parte de los medios como vivimos en esta sociedad polarizada el fenómeno de la autoderecha va a ser un fenómeno de realidad que va a hacerse real a nivel de radicalización violenta inminentemente ya lo es en Estados Unidos donde la mayor parte de los atentados terroristas en 2020 fueron por parte de grupos autoderechas el yihadismo en Europa sigue siendo actualmente lo más importante pero en otros contextos digamos que la autoderecha está ya tomando relevo a nivel de proceso yo creo que es como te digo forma parte del por favor ¿puedes quitar el audio del zoom? gracias yo creo que forma parte de ese mismo espacio del que hablaba antes una juventud que se ve en un cierto contexto que se siente amenazados ciertas partes de su identidad me ha parecido interesante también lo que ha comentado la compañera que está en Marruecos la cuestión de género como el fenómeno Incel también es un fenómeno que está viniendo muy fuerte aparte de ciertos movimientos de otra derecha lo que se llama no sé cómo traducirlo gente que no es capaz de tener relaciones con el sexo puesto de forma involuntaria es el caso de aquel chico que la universidad de Santa Bárbara toma tantos estudiantes en Estados Unidos es una realidad también cómo todos estos huecos digamos se aprovechan por parte de la ultraderecha yo creo que es lo que articula la realidad de este movimiento que está empezando a tomar más y más protagonismo en Europa de hecho en el norte de Europa ya lo tienen Noruega por ejemplo es un problema en Alemania también y además si me permites añadir una cosa es cierto que las entrevistas que he estado haciendo a los profesionales tanto de educación como a los profesionales de primera línea en general me ha sorprendido la falta de conocimiento sobre los procesos de prevención y los procesos de detección de la radicalización por supuesto no incluía fuerzas y cuerpos de seguridad pero también me ha sorprendido que radicalización de extrema derecha y extrema izquierda no se habla pero es absolutamente tabú parece incluso nacionalistas me apuras también en ciertos momentos parece ser que estamos muy cómodos hablando de radicalización yihadista pero que cuando estamos hablando de radicalización de extrema derecha y extrema izquierda en colegios como podemos hablar del bullying o en universidades como es un fenómeno tan político ya decidimos no mencionarlo y es algo que desde luego tienen que cambiar voy a hacer un apunte que además en vuestro trabajo lo citáis yo creo que no hay que irse a Estados Unidos a hablar de milicias blancas para hablar de la radicalización de extrema izquierda y de extrema derecha Distrito 14 es un grupo de ultra izquierda que lleva muchos años en Madrid y que se declara anticapitalista antifascista antitodo verdaderamente pero que es cierto que es un grupo muy bien organizado izquierda castellana y Jeska y sus juventudes son gente de extrema izquierda muy bien organizada y con unos componentes además de radicalización muy efectivos porque son grupos pequeños pero muy efectivos y sobre todo donde la gente está muy disciplinada en eso y en el otro lado tenemos a bajo la cobertura a veces del fútbol y esto es así bajo la cobertura del fútbol se han escondido grupos como Bastión o grupos como el propio Hogar Social Madrid que no es la cobertura del fútbol que citas tú en el trabajo pero que al fin y al cabo lo que ha hecho ha sido eso en este caso crear el enemigo común el extranjero el inmigrante te roba la comida te roba las becas escolares a tu hijo y estoy creando ese agravio y ese enemigo común es un proceso de radicalización al uso es un proceso de radicalización absolutamente convencional el que está utilizando también la extrema derecha y esos grupos excluyentes veíamos un fenómeno hace unos cuantos unas cuantas semanas en Madrid sorprendente te digo porque Madrid es una ciudad maravillosa y esto no está patrocinado este espacio por el Ayuntamiento ni por la Comunidad de Madrid pero es cierto que es una ciudad en la que tradicionalmente aquí se ha manifestado todo el mundo y aquí ha venido a manifestarse mineros de León agricultores marineros y Madrid nadie es extranjero y sin embargo hace unas semanas vivimos ese episodio tan siniestro de un grupo de extrema derecha manifestándose en Chueca contra el colectivo homosexual contra el colectivo LGTBI y era una manifestación de extrema derecha también al fin y al cabo que habían creado también su enemigo en este caso la comunidad LGTBI y eran las caras en las personas que había allí eran los de siempre la extrema derecha de siempre así que no hay que irse muy lejos tampoco para detectar que ciertamente eso es una amenaza que está aquí el problema como tú dices es que eso a veces tiene cierta carga política y que el problema es que a ese monstruo se ha alimentado desde un lado y desde otro de la política y claro cuando tú alimentas al monstruo luego cuando el monstruo salta tienes bueno está claro de hecho pues creo que fue en una entrevista la que hablamos tú y yo o si no la que hablé con alguien de las fuerzas de seguridad de Estado creo que de la brigada que me lo presentaste como la extrema izquierda y la extrema derecha empieza también están empiezan a estar ligados a movimientos mundiales yo que me dedico al yihadismo sobre todo en Sahel que esa es mi parte de investigación aparte de en Europa me fascina ver cómo utilizan los contextos locales y cómo se aprovechan de las estructuras globales que dan una especie de discurso local global y local al mismo tiempo pues empezamos a ver en España que los líderes de manifestaciones anarquistas por ejemplo en Cataluña son conocidos italianos entonces eso también nos empieza a mostrar como el enemigo por así decirle el pensamiento extremo está a la puerta y la polarización política desde luego no ayuda y para todo y para todo es ello hay una segunda pregunta que me viene también del público online y si hay alguna en presencial yo diría que la hiciese casi ya porque si no vamos a pasar a la siguiente mesa que es de una persona que nos escribe por correo electrónico y primero ante todo te agradecer la ponencia Manu y luego te pregunta sobre una idea que has desarrollado acerca del papel de los medios de comunicación en las redes sociales sobre su control es decir teniendo en cuenta que las redes sociales teniendo en cuenta que los medios de comunicación difuminan y no cuentan de toda la verdad el fenómeno de las fake news pero no solo sino también de la manipulación de los medios se podría llegar a pensar y sin entrar metiéndonos en distopías chinas sino se podría pensar en Europa o en España cierto control en los medios cierto control en las redes sociales para acabar justo con ese fenómeno de desinformación y de manipulación yo creo que no se le puede poner puertas al campo y es muy difícil el ejercer cualquier tipo de control sobre ya solo medios de comunicación era complicado pero ahora ya con las redes sociales es prácticamente imposible yo creo que como casi todo en esta vida y la radicalización es un ejemplo perfecto de ello casi todo pasa por la educación yo creo que a la gente hay que formarla también a la hora de que se informe a la gente hay que enseñarla a informarse el problema de las redes sociales es que no discriminan es que vale lo mismo la opinión de un borracho que la de un catedrático de derecho penal cuando se habla de un procedimiento judicial el twitter no te dice ojo que esto es un borracho esto es un catedrático de derecho penal pero esto es un borracho vale lo mismo si el borracho además tiene unos cuantos seguidores que lo jalean al final la opinión del borracho es mucho más importante que al catedrático de derecho penal con lo cual es muy difícil lo que creo que pasa por primero pasa por mejorar la calidad de los medios de comunicación por mejorar porque los periodistas hagamos un autoexamen y también tengamos capacidad autocrítica para ver lo que hemos hecho mal o lo que estamos haciendo mal y después en que creo que hay que formar a la gente no estaría mal que en los institutos a la gente se le explicase y se le enseñase dónde y cómo tiene que informarse y esto no es apuntar esto no es convertir esto en un gran hermano ni mucho menos esto no es hacer una distopía orgulliana ni mucho menos sino creo que es necesario que la gente aprenda dónde informarse y qué canales de información son más fiables y esto no apunta ni hacia un lado ni hacia otro sino canales fiables los canales por los que tienes que informarte y creo que ese trabajo de educación y de formación sería una inversión a medio o a largo plazo pero creo que sería francamente útil para luchar contra esto porque es sorprendente voy a contarlo muy rápido esta misma mañana hablando de esa información esta misma mañana que yo me había pedido el día libre para estar contigo aquí pero uno tiene siempre el teléfono abierto y entonces me han escrito varios compañeros no borrachos como decía antes sino compañeros a los que se les supone cierta bueno cierta tranquilidad diciéndome que en Coslada estaban secuestrando niños y yo decía bueno esto es como aquella vieja historia que contaban de que en el corte inglés había una señora que se llevaba a los niños y les cortaba el pelo para disfrazarlo bueno pues esto es la actualización a través de las redes sociales en Coslada hay una furgoneta que está secuestrando niños hombre no esto es un bulo que ha corrido por ahí ya está y basta con hacer un par de llamadas una llamada para confirmarse bueno pues hay que fiarse del canal que haya hecho esas comprobaciones no de cualquier grupo de whatsapp o de cualquier cuenta pero claro esto entiendo que es muy complicado por la propia esencia de las redes sociales que al final lo que tardan es de igualarnos a todos pues es verdad nos igualan a todos y es fenomenal y parece que estamos todos en una gigantesca infinita barra de bar donde hay gente con criterio en la barra de bar siempre ha habido gente con criterio que estaba ahí a un lado de la barra dando tranquilidad y siempre ha habido borrachos en la barra de bar bueno pues ya está pues en esta enorme barra de bar que es Twitter por ejemplo pues como todos hay que distinguir uy este es el borracho de allí no ya está pues está claro la verdad es que no no tengo absolutamente nada más que añadir con respecto a eso es verdad que ahora en Europa incluso en las propias las propias redes sociales Facebook sobre todo pero también Twitter están haciendo examen de conciencia sobre su responsabilidad a la hora de permitir cualquier tipo de discurso pero no pueden poner puertas al campo y por lo tanto el pensamiento crítico como ya mencionaba antes y como se habla en la investigación eso es lo más importante pero pensamiento crítico a veces parece una palabra tabú ¿no? venga vamos a pensar críticamente ¿qué es eso? pues eso es al final tener un espíritu crítico y eso se alimenta durante años de lectura de contraste de como decías educar que cuáles son las fuentes bueno pues igual que cuando hacemos un trabajo de investigación no es lo mismo Wikipedia que una tesis doctoral o no es lo mismo Twitter que pues un análisis escrito un trabajo de investigación pues igual con respecto a nuestras opiniones políticas o nuestras opiniones de todo de todo en general sobre todo en España que contamos con con medios de comunicación y con capacidad de poder comprobar lo que ocurre yo que trabajo sobre el caso del nosageliano y permítenme que me vaya hasta allí la verdad es que a veces es que no hay manera de conocer la realidad a no ser que entre en un grupo de WhatsApp o en una red social pues que no es el caso de España entonces antes de pensar que hay una furgoneta secuestrando niños y se puede ir allí o se puede comprobar a través de canales oficiales que no van a mentir como es en el caso de otros países así que debemos de aprovecharnos del lujo que tenemos en España de ser un estado de derecho que funciona sólido con contrapoderes a pesar de sus pues dificultades ¿no? como todo como todo organismo y realmente aprovechar esa oportunidad no sé si hay alguna pregunta pero no quiero robar nada de tiempo así nos acaba de llegar una por redes sociales que esta es muy genérica y ya con esto terminamos a no ser que hay alguien que quiera apuntar algo en la sala vale de acuerdo bueno pues terminamos entonces con esta con esta pregunta es una pregunta muy genérica pero me parece que que viene mucho a colación de lo que acabamos de contar que bueno pues está hablando de la educación es el problema de que la educación que tenemos ahora mismo y sin meternos en un debate paralelo no fomenta el espíritu crítico es un problema de calidad de la educación es decir ¿por qué nuestra generación está más dada o más procribe a ser a consumir ese tipo de de discursos mucho más a lo mejor que otras? vuestra opinión como expertos en bueno pues y consumidores también de información pues a lo mejor puede ayudar a este oyente creo que es una sociedad que busca lo rápido la inmediatez de a nivel de cuando buscamos información sobre algo lo rápido lo que no sé y creo que también pues tiene mucho que ver lo que se llaman los sesgos cognitivos siempre buscamos o siempre creemos más la información que coincide con lo que ya creemos entonces creo que va un poco por ahí eso es la responsabilidad del sistema educativo yo en otra vida fui profesor de secundaria y te puedo decir que se intenta se intenta pero entopecidamente que los jóvenes hagan este contraste de fuentes que que sepan lo que que valoren el canal por el cual les llega les llega la información pero la educación o sea el sistema educativo es un pilar más ya de o sea la educación no es solo la educación formal se habla también de la educación no formal y en la educación no formal están los medios de comunicación están las redes sociales quiero decir un adolescente hoy en día pasa más horas quizás en Instagram que en clases entonces ¿cómo regulamos eso? ¿por qué responsabilizar a los digamos al contexto formal cuando tenemos ahí todo un abanico de personas que están dando información y digamos dando a conocer modelos sociales que no tienen ningún tipo de control creo que va un poco por ahí pues sí que hay muchos profesionales de educación formal y no formal que nos están siguiendo en línea y que han colaborado con las encuestas así que a todos ellos les invito a consultar el manual educativo que algunos de ellos ya los pude enviar y bueno pues a tener en cuenta lo que estamos hablando de cómo el rol de la educación es muy importante pero que también no es solo responsabilidad del sistema educativo sino que la educación empieza en casa y los que ya hemos salido de casa como es mi caso empieza también por nuestros amigos y por nuestro círculo porque al final casi todos los que nos dedicamos a la radicalización nos damos cuenta de que la radicalización se hace en nuestro entorno ya sea virtual o ya sea físico pero uno no se va a buscar sentidos de la vida a lugares que no conoce si no ha tenido ningún contacto previo por lo tanto eso es responsabilidad compartida Manu ¿quieres añadir algo más? No el pensamiento crítico como decía al principio y siento un poco el enterrador aquí pero yo soy muy muy pesimista en ese sentido también creo que creo que todos los indicadores por lo menos de la sociedad en la que yo vivo tú bien lo sabes yo tengo hijos un poco más pequeños que tú un poco más jóvenes que tú pero todos los indicadores son alarmantes en cuanto al pensamiento crítico es decir lo que se hace es escapar el pensamiento crítico verdaderamente creo que eso es muy preocupante porque al final una sociedad crítica es una sociedad que está a salvo de radicalismos y luego hay algo y voy a acabar muy rápidamente hace unos años Antonio Muñoz Molina publicó un libro que se llama Todo lo que era sólido una colección de ensayos que hablaba de lo que era sólido en esta sociedad en nuestra sociedad y en nuestra sociedad hay unas cuantas cosas que son muy sólidas nuestro sistema de partidos es un sistema sólido la democracia que nos trajeron nuestros padres se convirtió en algo sólido nuestro sistema nuestro estado de derecho es algo sólido y hay quien se está empeñando en dinamitar y en hacer saltar por los aires todo aquello que era sólido y todo aquello que verdaderamente nos ha dado a este país en particular el periodo más largo de paz y de prosperidad de nuestra historia y esto no hay que olvidarlo y esto hay que contárselo a los jóvenes también oye que si llegas a nacer 100 años antes habrías pasado por una guerra carlista por una guerra civil por una guerra independencia y sin embargo todo lo que se nos dio todo lo que nuestros padres les hicieron por nosotros y para lo que contribuyeron es a darnos la mayor época era de prosperidad y de paz y creo que eso que hay que cuidarlo y se cuida con pensamiento crítico porque todo lo que tiene el pensamiento crítico es la antítesis de la radicalización evidentemente porque lo que te decía al principio porque todos tenemos zonas grises creo que tener esas certezas tan absolutas lo que lleva es a escenarios muy 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 peligrosos que ya conocemos aquí en España desde luego pues Manu me quedo con esa última frase y muchísimas gracias a Eva a Ana a Josep a Manuel por acompañarme durante esta tarde la verdad es que cruzar experiencias entre profesionales de primera línea es siempre un placer porque solo puedes aprender y en la conjunción de las experiencias es donde realmente se pueden sacar ideas escuchando a alguien en Marruecos salir en la Comisión Europea es donde realmente podemos aprender todo la segunda mesa comienza ya así que por favor Ignacio Cotido y los compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado os ruego os pongáis aquí a la izquierda ya que los técnicos van a bajar para poner otros micrófonos de día de man y Manu Josep muchas gracias de nuevo por este tiempo Eva y Ana bueno pues muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos de nuevo a todos los alumnos y a todos los asistentes que nos acompañan para la Universidad Francisco de Vitoria es un placer poder contar hoy en este panel con representantes tan destacados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado déjenme agradecerles además de su presencia esta tarde aquí el magnífico trabajo que día a día hacen garantizando la seguridad de todos los ciudadanos y muy en particular en el caso que nos ocupa en una labor especialmente difícil y especialmente comprometida en la lucha contra el terrorismo tenemos la inmensa suerte de contar con unas fuerzas y cuerpos de seguridad con una policía con una guardia civil en la vanguardia de Europa en la lucha contra el terrorismo entre los mejores servicios de información con los que cuenta cualquier país de la Unión Europea y que gracias a eso en buena medida pues la amenaza del terrorismo siempre presente en nuestro país pues afortunadamente está en estos momentos pues yo me atrevería a decir que a la baja en relación y esto siempre con enorme prudencia porque por desgracia un atentado es posible en cualquier momento y de cualquier forma pero desde luego son muchos los atentados terroristas que la labor de Guardia Civil y de Policía Nacional han evitado así que es un privilegio un lujo ser muy bienvenidos en esta universidad tenemos un panel de tres componentes yo voy a ser flexible y si queréis hablar menos de 15 minutos podéis hacerlo pero a los 15 minutos os voy a cortar porque si no nos comemos todo el tiempo y me gustaría que hubiera también oportunidad de alguna pregunta vamos a mantener el orden que tenemos establecido en el programa y hago una presentación muy breve a cada uno en el momento en que le dé la palabra porque lo importante es lo que ellos nos tienen que decir en primer lugar va a intervenir el comisario principal Javier Alvadejo yo he tenido el lujo de trabajar con él muy directamente como parte del mismo equipo él ha tenido distintos destinos pero sobre todo es el hombre que más sabe sobre seguridad en la Unión Europea yo diría que no solamente del Ministerio Interior sino probablemente de toda España es muy conocedor de todas las iniciativas no solamente conocedor ha sido parte muy activa en las principales iniciativas que España ha llevado al ámbito de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo y Javier me gustaría que en estos 10 15 minutos pues dieras alguna pincelada sobre el marco europeo y muy especialmente sobre la aportación que España ha hecho a esa política de lucha contra el terrorismo en el conjunto de la Unión así que por favor tienes la palabra y muchas gracias a la universidad por la invitación a Beatriz y a Ignacio por sus palabras después de unos cuantos años trabajando trabajando juntos me acabo de jubilar en la policía he estado en servicio más de 42 años y ocupa muchos destinos lo que pasa es que los últimos han coincidido con con mi participación digamos en los trabajos de la Unión Europea y por eso hace mención a estos dos esto se traduce en que en el año 1995 empecé a ir a reunir este trabajo del Consejo de la Unión y desde entonces hasta ahora pues han pasado muchos años he asistido mucho a reuniones y he estado metido en muchas líneas no solo de terrorismo también de delincuencia organizada y de cooperación policial en general etcétera pero bueno centrándonos en el tema del terrorismo yo creo que nos podemos sentir como españoles muy brillosos de haber sido pioneros en convencer a la Unión Europea y a estos miembros de la importancia de de trabajar en conjunto contra el terrorismo hoy en día nadie discute cualquier documento de la Unión Europea empezando por la estrategia de seguridad interior etcétera establece como principales amenazas para las amenazas para la Unión y para sus estados miembros el terrorismo de la delincuencia organizada y en menor medida las 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 redes que trafican con con seres humanos las redes de inmigración que el destino pero el terrorismo está ahí en todos los documentos oficiales en todas las estrategias que ya hacemos cuando empezamos es una frase como sabéis la Unión Europea se crea formalmente con el tratado de Mastri que en el año 92 que está en vigor en el año 93 y aparece una referencia al terrorismo gracias al empecinamiento de España en aquel momento en la negociación en la congencia intergubernamental que dio origen al tratado exigió que el terrorismo apareciase en el mandato de negociación de Europol cuando se negocia todo su convenio el único estado miembro que quería firmemente que aparecese el terrorismo entre los cometidos de Europol fue España y en aquel momento pudimos hacer prevalecer nuestros convenios simplemente porque se aprobaban aquellos textos por una niña entonces España con una política de estado que ha permanecido coherente durante todos estos años exigió incluir al terrorismo en esos cometidos y por tanto y no cedió ante las presiones de otros estados miembros y se empezó a avanzar durante mucho tiempo fuimos los únicos que veía que había que afrontar el terrorismo desde una perspectiva común es verdad que en aquel momento con el terrorismo autóctono fundamentalmente en aquel momento en España con ETA y en Reino Unido con el IRA manteníamos los dos estados posiciones totalmente divergentes Reino Unido siempre consideró que era una cuestión absolutamente doméstica y por tanto no tenía ningún interés en que la Unión Europea abordase esos temas y en cambio España tenía una estrategia completamente diferente y pensaba que era fundamental para luchar contra ETA y entra malo cas al que pertenecía a ETA desde un punto de vista de solidaridad y unión de los estados miembros de la Unión hay que tener en cuenta que la responsabilidad última en materia de seguridad sigue siendo de los estados miembros de las autoridades nacionales sabéis que la Unión funciona en base a los tratados con un principio de atribución de competencias que se llama desde un punto de vista jurídico y la Unión solo puede hacer aquello que es precisamente los estados han decidido que haga a través del tratado que en cada momento esté vigente el tema del terrorismo evidentemente prevalece ese principio la responsabilidad final sigue siendo de las autoridades nacionales pero se han creado una serie de mecanismos muy importantes de coordinación y de cooperación de las autoridades de los estados miembros y las propias instituciones europeas para luchar contra el terrorismo empezando por Europol en su momento la creación del centro antiterrorista específico que tiene ya en Europol siguiendo por distintos instrumentos jurídicos que se adoptaron en la Unión fundamentalmente en 2002 para la creación de equipos conjuntos de investigación en la lucha del terrorismo aparte de otras formas de violencia organizada la orden europea de detención y entrega etcétera es verdad que la percepción del riesgo de la amenaza del terrorismo en la Unión se modifica a raíz de los atentados en Estados Unidos en 2001 en cuanto a lo que a mucha gente le parece no se legisla con urgencia en ese momento para aprobar en 2002 las infectivas que he comentado anteriormente sino que ya estaban encima de la mesa se estaban negociando y lo que yo siempre digo que ocurre es que con aquellos atentados se produce una aceleración de la negociación y se avanza mucho más de prisa de lo que hubiera sido normal en otras circunstancias con los atentados de Madrid en 2004 se da un un salto significativo desde el punto de vista de la radicalización y de las víctimas se aprueba por iniciativa española el Día Europea de Víctimas del Terrorismo antes lo ha comentado la ponente que hablaba de la RAM en conmemoración de ese atentado se establece el Día Europeo de Víctimas y cada 14 de marzo se celebra el Día Europeo y sobre todo se inicia un papel fundamental en el reconocimiento de las víctimas a nivel de la Unión y el papel que deben de jugar en la prevención de la radicalización del terrorismo debéis saber que esta es una política en la que España y la Unión no está acompañada por otros Estados miembros nosotros quizá por nuestra experiencia mantenemos que en el relato la narrativa como decía antes Manuel Marroska es fundamental la participación de las víctimas del terrorismo como un elemento dinamizador de la sociedad para ver aquí lo decía antes al poner al ser humano en el centro de atención y ver el daño que causan los atentados terroristas como una forma de intentar evitar que determinados jóvenes se radicalicen en eso somos pioneros ahora mismo están los proyectos en los colegios en centros de formación incluir fichas didácticas sobre el papel del terrorismo y las víctimas del terrorismo y en Europa la diferencia es que están todos de acuerdo en que hay que prestar asistencia a las víctimas y el resucitamiento preferencial etcétera pero no comparten con nosotros la visión de que jueguen un papel tan importante en la narrativa contra el terrorismo es un tema en el que seguimos en el que seguimos trabajando desde hace muchos años y las únicas conclusiones por ejemplo que ha aprobado el Consejo de la Unión Europea en su formación de ministros del interior en relación a las víctimas del terrorismo desde el año 2018 y fue una iniciativa española que se consiguió aprobar pues justo el día que se produjo la moción de censura con el cambio de gobierno de la Unión Europea y el preso pero son iniciativas en general españolas que han ido marcando un camino en la Unión y que yo creo que es importante el que todos conozcamos en relación con las actividades de a nivel estratégico es importante saber que en 2005 se produce un punto de inflexión en la política de la Unión Europea contra el terrorismo se sistematiza el trabajo que se está haciendo se aprueba en presidencia británica acaban de producirse los atentados en Londres en 2005 y se aprueba la primera estrategia de la Unión Europea contra el terrorismo esa estrategia general es el paraguas que cobija por llamarlo de alguna manera a tres estrategias específicas una que es relativa a la financiación del terrorismo otra a la prevención de la radicalización y la otra la que establece la necesidad de tener una narrativa coherente para enfrentarse al fenómeno del terrorismo en aquella estrategia también como cosa curiosa los primeros borradores se centraban solo en el terrorismo yihadista y una vez más tuvo que ser la posición española la que ampliase el ámbito de actuación de esa estrategia al resto de formas del terrorismo y no solo del yihadismo nosotros todavía en 2005 teníamos muy presente el tema de la lucha contra ella en cuanto a la creación de organismos cabe destacar el papel fundamental que hoy en día juega Europol en la lucha contra el terrorismo y también ha costado trabajo la Europol funciona como una agencia de la unión actualmente la que recibe información de los servicios policiales y analiza esa información para detectar riesgos comunes y está claro que las organizaciones terroristas se mueven por todo el mundo y dentro del espacio europeo se invita y es uno de los mecanismos fundamentales para contrarrestar los riesgos de la supresión de los controles en fronteras interiores desde que comienza a trabajar Europol los primeros intercambios de información y análisis se dirigen fundamentalmente a la información organizada los servicios policiales se encuentran más cómodos intercambiando información pero en los últimos años se ha dado un vuelco espectacular y el número de información que los servicios nacionales competentes que partan con Europol y los mecanismos que Europol ha aumentado de manera subida los botones ahí como ves y casi se ha mencionado también aquí antes el tema de las redes sociales la problemática asociada a los logos y lo único es que el mundo de abajo pero también pensemos que produce el mundo real y que tanto también a las formas que se va a hacer la realidad y algunas las políticas que solo se producen en el mundo global las tenemos a la realidad de manera mentira yo quiero destacar dos aspectos fundamentales de las iniciativas sobre todo en este momento una es el foro de internet que reúne de manera formal a las instituciones pequeñas a los Estados miembros en el momento de los programistas y a las empresas del sector que voluntariamente lo desean básicamente quedaría ese foro ministerial ha creado una serie de grupos de expertos inicialmente con el terrorismo pero últimamente también se ha ampliado el ámbito de la actuación del foro a la pedofilia en internet y a los fenómenos de radicalización que se han mencionado el problema de la radicalización mencionados que hay unas conclusiones del proceso que se han mencionado precisamente en la que el ministro destaca la problemática de la radicalización asociada a tanto los fenómenos religiosos hablemos del tema de los fenómenos de los fenómenos de los fenómenos arreglar esos fenómenos y establecer una ciudad y una ciudad y una ciudad que se ha un acuerdo de riesgo en principio se hace de una forma voluntaria y ha tenido un éxito notable lo que pasa es que hay un problema con ese foro que queda esto sale en dos sitios en el otro sitio también lo ponemos y en un porcento de los casos tampoco las empresas cooperan entre las empresas que están en el en el en el foro va a hacer una cooperación con las empresas de las mil altas y el un por ciento de retirada de los que se le piden pero hay un margen en el que no por ese motivo el doctor de ministros que presentes la iniciativa y la otra cosa a ver esto no me cuesta de trabajo meterlo y hay un problema de la constancia que nos comenta nada o que ya decimos en las bases que hayamos improvisado algo con el debate eterno entre la expresión y la salida en el reglamento se ha tratado de otra que respete ambos principios y al final el Parlamento Europeo su aprobación no podemos ser más papistas que el Papa porque nos pongamos allá con los requisitos aquí dice el legislativo entre ambas instituciones pues se consiguió aprobar este reglamento y ahora mismo estamos un gran paritario y tendrán carácter de reparación es una unidad de representaciones chupites vamos a ver aquí nosotros aquí nosotros que a otros países europeos les cuesta entender pero en la que tenemos que perseverar y tercero la importancia de dar la batalla en el mundo virtual donde estos procesos de radicalización encuentran un marco especialmente idóneo pasamos a nuestro segundo ponente de la tarde de este panel perdón el teniente con el Francisco José Vázquez él manda la unidad antiterrorista de guardia civil dentro del servicio de información de la guardia civil la unidad central él lleva mucho tiempo trabajando el tema del terrorismo las fuerzas del grupo de seguridad españolas como decía antes tuvieron un enorme éxito histórico en la derrota policial de la banda terrorista ETA pero después hubo que reconvertir esas capacidades que teníamos y esa experiencia tan importante que había en la lucha contra ETA a un terrorismo de nuevo cuño a un terrorismo internacional un terrorismo yihadista en el que no es exactamente lo mismo y por tanto había que adaptar nuestras capacidades y ahí el teniente coronel Vázquez jugó un papel importante en ese proceso de transformación por lo que ya nos ha adelantado Javier ahora mismo siempre pensamos en terrorismo yihadista como algo que viene de fuera pero lo que estamos viendo es que por el perfil de los de las personas implicadas en este delito muchas veces pues están aquí y lo que sufren son procesos de radicalización me gustaría ver cómo desde en este caso guardia civil pero desde fuera de seguridad se afronta este problema y cómo se puede ayudar a prevenirlo porque a veces los procesos de radicalización son muy rápidos y hace falta actuar antes de que esto se convierta ya en una amenaza terrorista directa así que seguro que tú nos puedes ilustrar en esa materia no sé ilustrar pero bueno sí compartir con ustedes las reflexiones al respecto de esto muchísimas gracias a Ignacio a Beatriz desde luego por la invitación a participar en esta mesa por su magnífico trabajo yo creo que alguien gente joven se involucre en un campo tan complicado como es este pues desde luego es de agradecer y desde luego pues nos aporta muchos momentos de reflexión y precisamente estar aquí es para o poder estar sentado aquí en una universidad compartiendo mesa aunque físicamente no la estemos compartiendo con el ámbito asistencial con el académico con el de las víctimas lo que pone de manifiesto es que el formato con el que nos enfrentamos al terrorismo ahora es diametralmente opuesto al que nos enfrentábamos en otros momentos en los cuales parecía que el terrorismo era una cosa de policías y guardias civiles y el resto de los agentes o de los operadores sociales o incluso de la ciudadanía pues se mantenía un poco ajeno a ello entonces el primer mensaje que quiero lanzar y que quiero poner encima de la mesa es que estamos aquí precisamente para generar una competencia no una competencia una conectividad entre todo el rango de operadores tanto desde el punto de vista de seguridad como asistenciales como de otros ámbitos como el de la ciudadanía para luchar contra este fenómeno hemos hablado me ha encantado estar en estas horas anteriores porque bueno hemos visto una dimensión de la perspectiva de la lucha contra la radicalización desde un ámbito de integración asistencial y lo que vengo a traer en todo caso es que bueno desde ese rango desde el umbral que nos ofrece la radicalización hasta el paso a la acción no es algo en el que exista una línea exista un umbral que diferencia que la radicalización en todo caso obedece o es o es campo de actuación del ámbito asistencial o del ámbito de aquellos elementos o aquellos agentes que se dedican al ámbito educativo y de reordenación sino que también los policías estamos presentes en ese mismo aspecto como bien decías yo soy fruto de la reconversión industrial en el 2014 pues el terrorismo después de casi 20 años de la lucha contra el terrorismo de ETA me toca me corresponde iniciar ese desafío que para nosotros bueno no era nuevo pero sí que es cierto que se afronta con unas dinámicas mucho más intensas y cuando creía que sabía algo de terrorismo y cuando creía que entendía algo de la conducta del terrorista cuando creía que podía interpretar esos procesos de radicalización que se producían y algunos de ellos han hablado esta tarde pues bueno pues llegó a un escenario en el que es diametralmente opuesto no diametralmente opuesto pero desde luego no obedecía y no ofrecía unas recetas tan claras y tan evidentes como aparentemente nos ofrecía el terrorismo en este caso de ETA un terrorismo que tiene un rango de actuación brutal tanto desde el punto de vista de la actuación terrorista que va desde y se ha comentado aquí desde una célula hiper preparada hiper formada con una logística fantástica que intenta tirar unas torres como sucede en el atentado a las torres gemelas del año 2001 a terrorismo que es el terrorismo que tú decías ahora Ignacio que es el terrorismo que si hasta ahora pensamos que el terrorismo yihadista era un terrorista que venía de fuera que importábamos que el terrorista venía a nuestro país a cometer el atentado hoy no hoy el terrorismo que nos atenaza en nuestras sociedades es el terrorismo home ground el terrorismo del actor solitario no desdeñamos ni nos olvidamos de que puede existir otros fenómenos o ese fenómeno que estaba asociado a esas células que venían que importábamos de fuera pero el fenómeno que nos perturba actualmente es el fenómeno este de los actores solitarios además les decía en procesos que a mí me ha costado mucho de interpretar bueno en un momento determinado cuando yo aterricé en el ámbito del terrorismo yihadista podía entender que una persona fruto de un proceso de radicalización o un proceso de abrazar una cierta ideología pues bueno podría pretender querer viajar a Siria porque el Daesh le ofrecía a partir del 2014 un proyecto de califato de espacio físico donde aparentemente sí que podía recoger si me quería poner si quería ser empático con aquel que tomaba el paso de pasar a la acción viajando a zona de conflicto bueno podía interpretar que eso entraba dentro de la normalidad pero había otros elementos que no que os han ido produciendo una evolución en este fenómeno que no alcanzo a entender que no alcanzo a entender como el terrorista se presta a un argumentario por el cual se convierte en material fungible el terrorista en un momento determinado su fin último es morir con la acción el terrorista pues sufre procesos de radicalización express bueno así los llamamos pero es cierto los policías seguramente no indagamos excesivamente en las causas y mucho en las consecuencias y hay una realidad que obedece en muchas de las operaciones que tanto nuestros compañeros de policía como nosotros observamos que es que efectivamente se producen procesos de radicalización express por la cual un chico con 16 años le dice a su madre quiero viajar a zona de conflicto o una madre le dice a su hijo de 16 años te voy a mandar a estudiar a una madrasa en Marruecos para que te formes durante dos años para luego viajar a zona de conflicto o un individuo sin salir de su habitación y consumiendo productos radicales durante 18 19 horas diarias abraza el yihadismo y sale una mañana de su domicilio con un cuchillo para matar a una persona como una chica de 18 años que no previamente no tenía orígenes biográficos ni musulmanes ni asociados a la religión musulmana pues en cuestión de dos meses se convierte y tres meses después está absolutamente vestida de negra y tapada intentando coger un ferry para viajar a Ceuta y de Ceuta viajar a zona de conflicto no lo entiendo seguimos sin entender sin encontrar respuestas a muchas de estas cosas y lo que nos anima a pensar o en el punto en el que nos sitúa es que es un fenómeno que tenemos que identificar o que tenemos que estudiar caso a caso y que desde luego y voy a ser muy sucinto ¿no? pues un poco cogiendo el símil ¿no? que también ponía encima de la mesa Beatriz bueno nosotros está claro que como fuerzas de seguridad pues bueno estamos pendientes de una gran bolsa de una gran bolsa de individuos de personas que se radicalizan por diferentes motivos no me importa cuáles pero que bueno que paulatinamente tienen un proceso de introspección por el cual abrazan ese ideario radical ser radicales no es no es cometer ningún delito muchos de vosotros seréis radicales en alguna de las facetas de vuestra vida ¿no? pero bueno el problema es cuando de esa gran bolsa o de esa bolsa de un tamaño considerable el radical comienza a realizar conductas a visibilizar conductas a exteriorizar conductas que le sitúan en el plano del autoadiestramiento del adiestramiento militar de querer tener curiosidad con cómo se fabrica un explosivo cómo se fabrica el TATP cómo se puede consumir vídeos relatando cuál es la mejor forma de matar con un arma blanca cómo se puede matar con un vehículo cuando esa persona ya comienza a exteriorizar ese tipo de tipos penales y aquí es importante que lo pongamos en manifiesto los policías investigamos aquellas conductas que están recogidas en tipos penales autoadostrinamiento enaltecimiento humillación apología y aquí nos lanzó el debate en relación al cuestionamiento que que desde que que se plantea en algunas ocasiones sobre este este tipo de tipos penales bueno pues es cuando nos empieza a preocupar verdaderamente ese paso a la acción que normalmente suele ser la antesala de la acción y la antesala de la acción hoy por hoy es fundamentalmente la movilización del individuo a querer viajar a una zona de conflicto hasta hace muy poquitos días será Siria muy posiblemente en el corto plazo será en el Sahel en Mali en Burkina en Libia en cualquier otro sitio o lo que está sucediendo y si seguís las noticias en los países de nuestro entorno que es la generación de ataques espontáneos que alguno dirá bueno no tienen una gran letalidad un individuo como pasó hace unos días en Francia y con un cuchillo ataca a un agente de la policía delante de la comisaría a las 6 de la mañana y le porta intenta degollarle pues bueno pues no es desde luego no estamos hablando de la letalidad del megaterrorismo de los años 2001 2004 en España 2005 en Reino Unido pero desde luego es terrorismo entonces pues desde esa perspectiva quiero que ubiquéis esos tres planos y en esos tres planos y ya voy finalizando lo que les quiero transmitir lo que necesitamos que la policía no es no entramos en juego cuando las conductas se refieren única y exclusivamente a aquellas conductas humanas que han producido movilización esos dos últimos saquitos si me permitís el símil sino que necesitamos la colaboración de todos aquellos que en algún momento determinado pueden invadir ese espacio interpersonal con aquellos individuos que se están radicalizando que están cambiando sus hábitos que pueden ir transitando hacia una conducta extremista para que se nos ponga en conocimiento y para que conjuntamente con ese vector asistencial pero desde luego con ese vector de la vigilancia sobre esas posibles conductas a futuro pues podamos trabajar conjuntamente y eso es una realidad por mucho que queramos los policías no tenemos todas las herramientas del mundo ni todas las capacidades del mundo para saber lo que piensa una cabeza todavía no hay ningún software ningún desarrollo tecnológico que nos indique que es lo que está pensando un individuo que como digo está horas y horas consumiendo productos radicales en su habitación en su casa sin salir de ella y son en muchas ocasiones y es ahí donde entra de lleno el plan estratégico nacional de lucha contra la radicalización violenta y un documento que además desde el 2019 ya es público y que puede ser muy interesante para todos vosotros que es la estrategia nacional contra el terrorismo que ya es pública 97 folios de rica literatura pero creo que es muy interesante porque por primera vez al ciudadano se le ofrece la posibilidad de que vea cuál es la versión del Estado en la lucha contra el terrorismo como digo trabajando conjuntamente para que bueno desde diferentes planos se pueda poner de manifiesto que una determinada conducta puede ser motivo y puede requerir necesariamente la intervención la radicalización es bueno seguramente nos focalizamos continuamente en el ámbito virtual y es cierto que es poderosísima la capacidad de las organizaciones terroristas para arrastrar para arrastrar y para llenar de basura cósmica en el universo virtual de productos radicales que son consumibles perfectamente única y exclusivamente con esto es decir cualquier persona en cualquier parte del mundo única y exclusivamente con esto se configura como un potencial terrorista se puede adoctrinar se puede autodiestrar se puede conectarse con la organización y pues bueno gran parte de los esfuerzos que tú has comentado Javier en relación a las estrategias se están haciendo en cómo conseguir y cómo mitigar que la acción de la propaganda sea esa lluvia fina que vaya calando sobre esas personas que con algún grado de vulnerabilidad transitan hacia ese extremismo violento y es donde trabajamos intentando individualizar qué personas pueden estar siendo sometidas a esos procesos de radicalización intentar clandestinizar la capacidad que todos vosotros que todos nosotros tenemos para consumir productos radicales y que en algún momento de nuestra vida podamos tener ese click que nos haga decir bueno me quiero convertir en terrorista y bueno la realidad de la vida de tratar en este tipo de ámbito pues lo que nos demuestra es que bueno durante los muchos años de vida que tenemos por las circunstancias personales psicosociales psicopáticas económicas etcétera etcétera hace que una persona pues pueda tener determinados elementos determinados momentos de disrupción en los cuales pues pueda abrazar una determinada ideología que con ese como explicaba Manu con esa configuración de ese mensaje tan atractivo tan atractivo pues pueda hacer que en un momento determinado alguien pueda abrazar el extremismo más violento y bueno les dejo en todo caso con estas reflexiones y abierto a que me lancen posteriormente todas las preguntas que consideren muchas gracias pues muchas gracias José nos quedamos con la idea de lo complejo que es esta lucha y lo importante que es conocer y entender estos procesos de radicalización así que nos reafirmamos más en que gracias a la fundación de víctimas de terrorismo que nos ha permitido el hacer esta investigación y el hacer esta jornada y gracias a algunos académicos jóvenes como el caso de Beatriz que están profundizando en entender mejor este procedimiento se puede hacer también una contribución a la lucha y ofreceros pues esa colaboración de la universidad con fuerzas de seguridad que para fenómenos tan complejos como este a mí me parece que tiene mucho sentido así que muchas gracias por tu intervención y por estar ahí aquí y terminamos este panel aunque vamos a intentar dejar 10 minutos para que haya alguna pregunta con el comisario principal Marcel Piris que es otro veterano de la información yo tuve la oportunidad de conocerle además también en su etapa como consejero de interior en París en una cooperación que ha sido siempre modélica la de Francia y España en la lucha contra el terrorismo y actualmente pues ocupa la jefatura de una de las unidades de la comisaría general de información que se dedica a analizar precisamente este fenómeno a él le vamos a pedir si es posible Marcel que nos hemos ocupado de instrumentos europeos estrategia europea hemos visto el tema del yihadismo pero en el panel anterior se puso de manifiesto que estamos ahora con otros fenómenos de radicalización de polarización de extremismo de populismos en nuestras sociedades que amenazan también con tener una deriva violenta y que por tanto pues pueden ser muy dañinos para nuestra convivencia y para el disfrute de nuestra democracia de nuestra libertad así que si puedes complementas esta intervención magnífica del teniente coronel con una visión de los otros procesos de radicalización que estamos viviendo en nuestra sociedad actualmente muy bien gracias buenas tardes bueno yo lo primero que diría es que el siglo XXI va a ser el siglo sin lugar a dudas del radicalismo suena así un poco fuerte pero es cierto el último tercio del siglo XX los que tenemos unos años veo que muchas de los aquí asistentes y como que oyentes pues a lo mejor no lo han vivido pues estuvo caracterizado por el fenómeno del terrorismo prácticamente a nivel global hoy en día el terrorismo persiste pero básicamente digo básicamente no exclusivamente el terrorismo está circuncrito al ámbito del yihadismo como habla el compañero de la web sin embargo junto a esa violencia terrorista que es la que insisto ha perdurado en estos últimos años está emergiendo un fenómeno que es el fenómeno de la radicalización con tintes violentos no significa que antes no existiera sino que ahora el terrorismo sobre todo el terrorismo de índole étnica perdón como el de ETA o el IRA o el socioterrorismo como las Biblias Rojas el carácter en España la banda Badermann con Alemania que no menos que fueron muy mediáticos y muy gravosos para las sociedades ya no existen ese radicalismo se está implantado entre nosotros por múltiples causas no hay mucho espacio para hablar no hay mucho tiempo voy a intentar dar algunas ideas fuerzas sobre todo porque el radicalismo ha existido siempre como acabo de mencionar España el panorama actual de la erradicación en España y estoy hablando de todo tipo de erradicación exceptuando la erradicación del islamismo o la que conlleva el yihadismo está anclada en las amenazas tradicionales amenazas tradicionales que cubren todo el espectro ideológico siempre extremo desde una punta a la otra desde derecha a la izquierda tenemos el anarco insurrecionalismo tenemos el movimiento antifascista y en el otro extremo ideológico pues tenemos los movimientos de nazis y la otra derecha y la derecha pero junto a esas amenazas tradicionales están emergiendo nuevas amenazas que todavía insisto en España no han llegado porque estamos en esa fase de amenaza tradicional pero que se están extendiendo paulatinamente por el mundo porque como bien sabéis vivimos en una sociedad absolutamente interconectada un mundo globalizado transnacional lo que hoy es noticia dentro de 10 minutos ya no lo es y todo eso va llegando cuesta más si en España de momento gracias a Dios está costando pero es muy igual que llegue esta sociedad en la que vivimos pues estamos viviendo en una época de tremenda incertidumbre sobre todo desde que se implementó el fenómeno globalizador que bueno globalización ha habido desde la edad media también pero en las últimas dos o tres décadas la globalización ya es una realidad y todos estamos interiorizando una serie de conceptos que antaño pues se daban raros ahora cualquiera habla de amenaza híbrida quien no ha oído hablar de amenaza híbrida conflicto asimétrico riesgos y amenazas poliédricas resiliencia palabra ahora que parece mágica resiliencia estratégica seguridad humana como ha aumentado nuestro compañero seguridad económica y una que estamos viviendo ahora por ejemplo seguridad energética ahora estamos preocupados por nuestra seguridad energética porque podemos tener se está se está hablando del blackout este apagón generalizado y por tiempo a lo mejor indefinido se está hablando de desabastecimientos porque hay fallos en las cadenas de suministro que bueno puede ocurrir en otras ocasiones ha ocurrido pero ahora como vivimos en ese mundo como he dicho antes tan interconectado lo que pasa en otros sitios nos afecta ahora es difícil encontrar determinadas consolas hoy de videojuegos no es porque no se sepan fabricar o se haya ido la luz por un cubo de un apagón simplemente porque no hay semiconductores hay crisis de semiconductores no se pueden fabricar los chips pero la crisis de semiconductores es porque no se puede extraer el silicio que es necesario para hacer las placas bases por ejemplo y esto como genera tal interconexión nos afecta a todos hemos hablado de la videoconsolas tenemos problemas de abastecimiento porque no hay barcos suficientes para traer las mercancías si, si no hay barcos suficientes barcos portacontenedores y eso también puede generar el silicio bueno con esto quiero decir que todo esto más sobre todo lo que voy a añadir a continuación ahora más este fenómeno pandémico que estamos todavía padeciendo de la COVID-19 que ha sido un fenómeno y está siendo un fenómeno de consecuencias impredecibles y a día de hoy todavía incalculables esto está generando situaciones en el mundo no solo en España hablo del mundo si, sigo insistiendo en esa globalización que nos afecta a todos donde hay una desigualdad en la salida de la crisis sanitaria que no a todos los países les ha afectado de la misma manera hay una inequidad evidente se están produciendo revueltas sociales en países muy dispares hay un empobrecimiento de capas de la población muy elevadas y eso está creando una tendencia global y la tendencia global es que habrá alteraciones como mínimo en la próxima década alteraciones del orden y de en los países democráticos del orden democrático en algunos casos por métodos violentos pero en otros por métodos no violentos entonces vuelvo a la cuestión de la radicalidad la radicalidad tiene digamos la podemos ver desde dos ámbitos el ámbito del extremismo de la narrativa extremista mejor dicho más que el extremismo de la narrativa y el ámbito de la actividad extremista y con esto voy poniendo algunos ejemplos de realidades que yo creo que ayudan un poco a comprender un poco el fenómeno el fenómeno que está aquí y que va a permanecer durante muchos años durante décadas igual que va a permanecer el jihadismo por ejemplo narrativas bueno voy a hacer una precisión que me he olvidado antes y es importante ser radical no es un delito ser extremista no es un delito solamente las conductas ilícitas dentro de los extremismos ideológicos eso sí que es un delito son perseguibles penalmente uno puede tener radicales y no pasar absolutamente nada pero si con esas ideas radicales o a través de esas ideas radicales se perpetran ilícitos penales entonces eso tiene una responsabilidad por ejemplo un fenómeno que no es nuevo y que en determinados países del mundo ha supuesto un cambio de gobierno la desobediencia civil no violenta Gandhi derrotó al todopoderoso imperio británico utilizando la desobediencia civil no violenta pero sin embargo la desobediencia civil no violenta lamentablemente a veces va asociada a fenómenos que sí que son violentos la primavera árabe que todos yo creo que habéis estudiado o estáis estudiando seguramente a día de hoy pasó hace una década sus consecuencias aún persisten empezó en muchos sitios de forma no violenta y terminó en algunos sitios con baños de sangre la denominada revolución naranja en la plaza del Baidán en Ucrania no hace tantos años también empezó de forma no violenta y acabó violentamente por esto quiero decir que un fenómeno bueno más que un fenómeno una manera de actuar que no es violenta puede constituirse violenta otro fenómeno muy que de España no es tan conocido es lo que se llama la doctrina WOC la doctrina WOC no voy a extenderme porque estaríamos aquí dos horas hablando de sobre la doctrina WOC en España es prácticamente desconocida o por lo menos para el gran público la doctrina WOC no tiene nada perseguible pero sin embargo en el nombre de la doctrina WOC se están cometiendo auténticas alargaciones hoy por ejemplo sin ir más lejos en un periódico de Tidada Nacional viene un artículo donde Nadia Murat que es una chica que fue secuestrada por el Daesh y sometida a todo tipo de servicios sexuales y físicas pues se le ha prohibido dar una conferencia sobre sus experiencias porque podría generar islamofobia bueno pensaréis esto ha sido en Irán en Arabia Saudí en Catar no, no ha sido en Toronto en Canadá esa es la realidad eso es la doctrina WOC es una teoría crítica racial que genera una radicalidad en torno empezó siempre empezó en el ámbito de de la raza pero se transformó en la etnia la lengua y en la cultura por ejemplo esto es un ejemplo que se está extendiendo en el mundo entero paulatinamente sin embargo la la actividad extremista sí que tiene sí que tiene unas organizaciones unos movimientos que insisto aquí en España todavía son desconocidos o por eso son desconocidos para la gran mayoría pero que muchos de ellos han empezado en el continente americano concretamente en Norteamérica y que se están extendiendo paulatinamente por ejemplo el negacionismo todos habéis oído hablar del negacionismo porque ahora está un poco en boga está muy asociado a la COVID-19 a a la creencia de que de que es un invento y que no y que no es tan grave como parece a negarse a vacunar a las vacunas esta semana pasada en La Haya Bruselas en Roma ha habido violentísimos disturbios de grupos negacionistas Marcel vamos terminando tenemos ya los siguientes panel y no podemos retrasarnos movimientos del survivalismo gente que se refugia con el acopio de armas y de víveres de manera y son violentos el aceleracionismo que es una manera del supremacismo blanco en contra del resto de minorías y el movimiento incel y termino con esto porque el movimiento incel es realmente curioso hay gente que se sonríe cuando hablo de él pero ha generado más de 100 muertos en Estados Unidos y en Alemania en el año 19 murieron 11 personas de una manera simplificada es una especie de supremacismo supremacismo pero del hombre sobre la mujer el hombre heterosexual que se siente rechazado por la mujer lo que hace este hombre individuo asesina y mata a estas mujeres e incluso a sus acompañantes eso está ocurriendo hoy en Occidente en el primer mundo esperemos que no llegue aquí pero eso está ocurriendo lo sigo porque pues Marcial te agradecemos mucho y ya te lamento porque lo que estabas contando era de enorme interés con todos estos fenómenos nuevos que a los que nos enfrentamos y me quedo con esa idea tuya de el radicalismo no necesariamente es un delito pero suele producir efectos peligrosos para la sociedad en muchos casos lleva conductas que si pueden terminar claramente en violencia y por tanto en actividad delictiva y por tanto hay que estar muy vigilantes sobre todo este tipo de fenómenos queríamos dejar algún espacio para preguntas me dicen que hay en la sala una pregunta así que si si alguien la quiere formular pasamos el micrófono y encantados hola buenas en primer lugar quería dar las gracias a todos los ponentes y luego me gustaría saber un poco más sobre la radicalización en las cárceles y como se monitoriza desde las puertas de cuerpos de seguridad del estado si puedes hacer algún comentario profundizar un poco Mucha brevedad cualquiera de los dos yo creo que es el más adecuado para ello bueno pues soy muy sucinto muy rápido la radicalización en las cárceles bueno es un fenómeno que preocupa que preocupa no solo en España sino que a nivel internacional a nivel de todos los países fruto de la gran actividad contra terrorista que ha habido en los últimos años pues nuestras cárceles se han ido acumulando un importante número de presos que vienen que provienen de conductas relacionadas con el terrorismo yihadista y desde luego se ha convertido lógicamente en un bueno si no un foco de radicalización si desde luego un lugar que merece una especial atención en el caso de España que yo creo que además que es uno de los escenarios o uno de los programas desde el punto de vista de prevención y anticipación y detección de la radicalización pioneros en el mundo y creo que actualmente además lo estamos exportando con Turquía que además pues todo el mundo entendería que es un país que a lo mejor tendría mucho que explicar o tendría mucho que aportar en relación a esto pero bueno España sin embargo es la que está ahí en Turquía exportando ese modelo de detección de la radicalización en prisiones como digo es un modelo que yo creo que fruto de la experiencia que veníamos hablando de la aplicación de ese mismo modelo para el seguimiento dentro de un programa que se llama FIES Fichero de Internos de Especial Seguimiento es un fichero en el cual instituciones penitenciarias y los funcionarios de instituciones penitenciarias que pertenecen a los grupos de seguimiento que hay en aquellas prisiones donde hay presos de ese fichero me explico en España puede haber en torno 60-70 las prisiones que sean en no todas esas prisiones hay elementos terroristas ingresados en las mismas pero en aquellas en las que lo hay hay un grupo de funcionarios que lo que se dedica es a monitorizar la actividad de esos que han sido ingresados en prisión por delitos de terrorismo esos pertenecerían al grupo 3 pero desde luego desde las prisiones también se hace un especial seguimiento sobre otros individuos que aunque no hayan ingresado en la prisión acusados de delitos de terrorismo pues sí que durante su estancia en prisión pueden ser objeto de sufrir radicalización o pueden promover la radicalización y estaríamos hablando de los FIES 5 B y C bueno en cualquier caso no os preocupéis mucho por la nomenclatura pero lo que os quiero decir es que instituciones penitenciarias tienen un programa yo creo que bastante intenso bastante interesante y además bastante exportable desde el punto de vista de la detección el control y el seguimiento de la radicalización otra cosa otra cosa son los programas de antes hablaban de desprogramación o de desconexión con la violencia en la cual pues bueno yo creo que quizás no solo España sino todos los países de nuestro entorno a los que nos debemos comparar nosotros debemos comparar nuestros modelos de desenganche o de desradicalización aunque no me gusta determinarlos así con aquellos países que tienen un contexto social normativo económico estructural similares a los nuestros no podemos compararnos y seguramente no es exportable el modelo de lucha contra la radicalización en prisiones de Arabia Saudí entonces bueno adolecemos en Europa o en el mundo occidental adolecemos de programas verdaderamente resolutivos desde el punto de vista de pues como digo en este caso de la reordenación o del desenganche de la violencia porque creo que también lo comentábamos la finalidad de esos programas no es que el individuo transite a la no radicalidad sino que se pretende fundamentalmente es que el individuo si quiere seguir siendo radical si quiere seguir siendo extremista que lo sea pero desde luego que no haga uso de la violencia fruto de esa radicalización bueno esto es un recorrido muy rápido y que no sé si contesta a tu pregunta Robert tú querías añadir una cosita muy breve muy rápido bueno en la Unión Europea uno de los instrumentos de cooperación habituales son la generación de manuales de buenas prácticas que se llaman expertos de los diferentes estados miembros y aportan su experiencia en la final su conocimiento y seleccionan lo que consideran las mejores prácticas bueno esto se hace con muchos ámbitos en 2009 se hizo un manual de buenas prácticas sobre la radicalización en prisiones y desde entonces pues se mantiene actualizado entonces alguien tiene interés pues es difícil de conseguir en internet entrando en la página web de lo mismo perfecto y ya abusando para darle una última palabra también al comisario Marcelo Filiz cuando uno lee el anuario de terrorismo de Europol el último año ve que los actos violentos de terrorismo de extrema izquierda cuantitativamente es aún mayor que encontramos en extrema derecha sobre todo por el tema anarquista etcétera que es más tradicional pero sin embargo yo percibo al menos que hay como una gran preocupación por la emergencia de este terrorismo de extrema derecha tú además nos has dicho que hay algunos fenómenos que yo no sé cómo calificarlos si de extrema derecha o de extrema izquierda porque esto de matar no sé a las mujeres y a los acompañantes pues son cosas como que no responden a esquemas ideológicos pero en ese sentido es decir ¿dónde crees tú que está el principal peligro ahora mismo en que este fenómeno radical termine en fenómenos de violencia? ¿qué es lo que te parece de todo lo que has comentado lo más peligroso ¿no? ¿dónde estamos? Sin lugar a dudas el ambiente de polarización social que existe no solamente en nuestro país sino vamos ya me decís el mundo entero en general está habiendo incidentes en Colombia en Túnez en Tailandia en todos los continentes en todos los continentes y hay fenómenos radicales muy violentos que sin llegar a ser terrorismo como tú señalas por ejemplo la revolución de los paraguas en Hong Kong en el año 18 o los chalecos amarillos en Francia entre el 18 y el 19 la de Hong Kong fue en el 19 también el 18 y el 19 en Francia en ambos sitios en Hong Kong la ciudad y en el Estado francés supuso una pérdida del 1% del PIB lo cual es enorme es decir la radicalidad está presente y va a continuar y la polarización se está expandiendo a una velocidad de vértigo gracias a las redes sociales y la realidad el ciberespacio coadyuva a que eso perdure y además se incremente perfecto pues para que Beatriz no nos riña vamos a cortar este debate aquí que ha sido super interesante la verdad es que nos quedan muchas preguntas y a mí me gustaría exprimiros más la oportunidad que tenemos de teneros aquí pero el tiempo corre y espero que tengamos nuevas oportunidades para que podáis participar en algún otro seminario algún otro debate y podamos seguir aprendiendo y reconociendo también la labor tan importante que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad de estado en la lucha contra el terrorismo y contra todo este nuevo fenómeno de radicalización violenta que es tan inquietante muchas gracias a los tres Beatriz de León y yo creo que es el panel más importante porque tendremos representación de las víctimas del terrorismo lo va a moderar la directora general de víctimas del terrorismo del ministerio del interior estará también la responsable del área institucional de la fundación de víctimas del terrorismo y de la asociación de víctimas o sea de la fundación y de la asociación así que en nombre de la universidad quiero también darles la bienvenida y saben que en buena medida la UFV ha sido siempre la casa de las víctimas siempre hemos nos ha gustado escuchar su voz y es un privilegio tenerla hoy aquí así que en un minuto que estén ya con los micrófonos actuarán y le daremos la palabra a la directora general de víctimas del terrorismo para que modere este panel gracias buenas tardes vamos a dar comienzo al último panel de la tarde espero que sea del interés de todos ustedes lo primero muchísimas gracias por estar aquí hasta estas horas se nota bueno pues que hay un interés que es muy de agradecer en esta última en este último panel que han llamado el panel con las experiencias de las víctimas del terrorismo creo que es un complemento excepcional respecto del panel anterior que he tenido la oportunidad hemos tenido la oportunidad de escuchar ha sido tremendamente interesante y nos preguntamos quizá qué pueden aportar las víctimas del terrorismo a los procesos de prevención de la radicalización que pueden cuál es el interés de las víctimas del terrorismo en participar en todo esto pues el interés es en que no se vuelva a repetir es que estos estas situaciones de terrorismo de dolor pues que no se vuelva a repetir el objetivo es la no repetición y poder trabajar desde la prevención desde la asistencia y también desde la memoria como ahora veremos con los dos invitados de excepción que tenemos en esta mesa la historia del terrorismo en España ha sido una historia traumática es una historia traumática España ha sufrido el zarpazo del terrorismo desde en los últimos años en las últimas décadas desde 1960 el terrorismo ha dejado en España 1.400 muertos más de 1.400 muertos más de 5.000 heridos y muchos familiares muchas familias rotas quizá por esa terrible historia que hemos sufrido y que debemos conocer todos para no olvidar y para que no se repita pues quizá por esa larga historia se han desarrollado en España procesos instituciones normativas pues que son pioneras que han sido pioneras en la lucha contra el terrorismo en la atención a las víctimas del terrorismo pero no siempre fue así desde el punto de vista de las víctimas España tiene un sistema de gestión o de atención a las víctimas que es mixto es una atención por parte de las instituciones de la normativa pero también por parte de la propia autoorganización de las víctimas las víctimas en los años 60 70 en aquellos momentos en que eran todavía invisibles donde el terrorismo no daba tregua quizá para atender a las víctimas porque se estaba en el día a día en la desarticulación de los comandos en la prevención de los propios cuerpos y fuerzas de seguridad de la sociedad las víctimas se tuvieron que autoorganizar se tuvieron que acompañar tuvieron que llorar muchas veces en soledad la situación terrible en la que se encontraban y también atender a las necesidades más urgentes económicas de una viuda que se queda con unos niños pequeños que pierde la principal fuente de ingresos en su familia bien pues las víctimas se organizaron en asociaciones precisamente hoy se ha conmemorado el 40 aniversario de la primera asociación de víctimas del mundo de víctimas del terrorismo que se crea en el mundo que es la asociación víctimas del terrorismo que nace en 1981 y este año se ha celebrado ese 40 aniversario esta misma mañana también la fundación de víctimas a quien hay que agradecer la iniciativa de financiar estos proyectos tan interesantes de la universidad Francisco de Vitoria a quien también doy las gracias por invitarnos por estar hoy aquí celebra este año también este año que ya acaba el 20 aniversario de su creación y también estamos de cumpleaños y de celebración porque también este año se cumple el décimo aniversario de la ley de reconocimiento y protección integrada de víctimas del terrorismo pero como decía esa atención mixta dio lugar a las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo y hoy tenemos en la mesa contamos con Ana Díaz que trabaja y colabora desde hace mucho tiempo y forma parte de la asociación víctimas del terrorismo que os contará su experiencia y qué es lo que pueden aportar las víctimas tanto con su testimonio como con su experiencia como profesionales que saben gestionar al analizar los procesos de radicalización como con Javier que forma parte también desde hace mucho tiempo y con responsabilidades importantes en la asociación de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado víctimas del terrorismo y que también y que participa intensamente pues en los procesos de testimonio de las víctimas que vamos a ver que el testimonio de las víctimas es la mejor contra narrativa contra el terrorismo y contra la radicalización voy a dar paso en primer lugar a Ana Díaz Delgado que como he dicho bueno es la responsable del área internacional de la asociación víctimas del terrorismo y también codirectora del instituto para el desarrollo de la inteligencia en el ámbito del terrorismo de la seguridad y la defensa es vocal y delegada en Asturias de la asociación de víctimas del terrorismo que hoy estamos de celebración porque acaban de conmemorar y celebrar ese 40 aniversario del que acabo de hablar Ana cuando quieras muchas gracias bueno en primer lugar agradecer a la Universidad Francisco Victoria nuestra casa porque aquí celebramos todos los años nuestro congreso de la UET y también a Beatriz por invitarme como bien dice José hoy hemos celebrado 40 años la primera asociación de víctimas del terrorismo del mundo entonces llevamos un badaje que nos permite poder hablar con un poco de rigor sobre lo que es la prevención del radicalismo a través de utilizando el testimonio de las víctimas del terrorismo para no ahondar mucho en temas que ya han hablado en los anteriores ponentes y que también ha explicado José pues España como todos sabemos es el país más castigado de Europa con el terrorismo desde 1958 hasta el 2010 donde ETA depone sus armas y en nuestro país han operado muchísimos grupos terroristas no solo ETA podemos hablar del yihadismo del FRAC infinidad de grupos pero siendo el terrorismo yihadista el responsable de mayor atentado ocurrido en el suelo europeo en Europa el 11 de marzo de 2004 causó un total de 191 víctimas mortales y 1857 heridos después del 11 de marzo también se suceden un gran número de atentados yihadistas en diferentes países como por ejemplo y de fallecidos españoles en el extranjero como en Túnez y en París y atentados en territorio español como Barcelona y Cárdenas con también un gran número de fallecidos es decir el terrorismo yihadista ya es algo que nosotros sufrimos desde hace mucho tiempo que no es algo que sea que lo veamos tan lejos como cuando hay un atentado en Turquía o en el Líbano o en cualquier otro sitio ¿cuál es la importancia del apoyo de la sociedad y de las instituciones a las víctimas del terrorismo? como factor de protección se entiende aquellos factores externos o internos que mejoran la respuesta de una persona frente a la situación traumática que reduce la probabilidad de desarrollar problemas psicológicos tras ocurrir un atentado como bien se expuso en muchas ocasiones en los primeros años de la creación de la asociación víctimas del terrorismo en los años 80 90 lo que se llamaba los años de plomo las víctimas del terrorismo no existían porque era aumentar el dolor y aumentar un problema que la gran parte de la sociedad no quería ver porque las víctimas del terrorismo es la representación y la muestra de un fracaso el apoyo social es una de las variables más importantes siendo este el que aporta a la sociedad las instituciones y los profesionales que van demostrando que sin él existe una mayor probabilidad de desarrollar problemas psicológicos a lo largo de todos los años las víctimas del terrorismo que no han sido atendidas en el momento a nivel psicológico han desarrollado lo que se conoce como estrés postraumático varios estudios demuestran que los homenajes o actividades conmemorativas y todas las actividades que se realizan en apoyo a las víctimas favorecen los mecanismos de protección en forma de aceptación social y apoyo la falta del apoyo social hace que aparezcan las víctimas lo que se denomino la victimización secundaria y en relación a estas cuestiones en 2014 en la asociación víctimas del terrorismo a UBT decide iniciar un proyecto audiovisual con el propósito de reflejar la historia de las víctimas del terrorismo y aunque castigadas por el terrorismo muestran su valentía a través de sus propios testimonios este proyecto es llevado a cabo por el departamento psicosocial de la UBT y ha seleccionado a víctimas que muestran su testimonio haciéndolo bajo la supervisión de psicólogos de la asociación el objetivo de este proyecto de testimonios el relato del terrorismo en España testimonios en primera persona es lograr que la víctima y un psicólogo establezcan una conversación en la que la víctima en medio de un ambiente de intimidad sea capaz de contar su historia mostrando así sus sentimientos mostrando así también el continuo sufrimiento que sienten las víctimas del terrorismo y que en muchas ocasiones no son capaces de pedir ayuda es decir la víctima del terrorismo hay que ir a buscarla y hay que ofrecer siempre su apoyo y su ayuda porque mucha gente no sabe que está mal tras sufriendo atentados la UBT comenzó a usar los testimonios como herramienta clave tanto en jornadas como en cursos de formación y de apoyo en charlas sobre terrorismo en colegios y universidades el objetivo de los testimonios es la prevención primaria y prevenir el desarrollo y la ejecución de comportamientos violentos y de radicalismo porque a través de ellos se fomenta la empatía que evita comportamientos violentos se crea una anticipación de los procesos de culpa que llevaría a disminuir la participación y la ejecución de comportamientos violentos se crea una conciencia social sobre las secuelas del terrorismo el espectador se identifica con la víctima generando así un cambio de conciencia social que evitaría una forma de violencia se consigue una unión entre diferentes comunidades golpeadas por el terror y el aprendizaje mutua es una gran estrategia para afrontarlo siendo los testimonios una herramienta indispensable para la prevención de la radicalización y la deslegitimización del terrorismo con los testimonios se hace frente al discurso que legitima la violencia creando una narrativa propia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2010 reconoce que el papel de las víctimas de terrorismo para la lucha contra la radicalización con bienes violentos a través del diseño de campañas y mensajes de contrarreativa refutando así los argumentos terroristas con este proyecto se ha conseguido mostrar el verdadero relato siendo los más jóvenes un total de 1500 los que los han podido visitar y quienes han podido escuchar el testimonio de las víctimas en primera persona hemos conseguido más de 100.000 visualizaciones a través de nuestro canal de YouTube y en redes sociales yo creo que voy a dejar aquí para que no robarle mucho tiempo a Javier y así podemos luego charlar si queréis o responder alguna pregunta si quiere el público pues muchas gracias Ana por tu experiencia y por contarnos ilustrarnos sobre la actividad de la AVT en la prevención de la radicalidad quiero agradecerle y también comentaros bueno pues que Ana es familiar de una víctima del terrorismo a su hermano Policía Nacional le asesinó ETA en Barcelona y por lo tanto bueno pues aparte de ser una experta en todos estos temas de radicalización y llevar la parte de área internacional de la AVT tiene esa experiencia que nadie ninguna víctima ha querido tener pero que aporta una sensibilidad y una empatía hacia estos temas muy especial voy a dar la palabra a Javier a Javier López Ruiz que como he comentado es el vicepresidente de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Ciudad de Estado Víctimas del Terrorismo él es Guardia Civil en situación de retiro y es víctima del terrorismo porque sufrió un atentado de ETA en mayo de 1978 es patrono además de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y participa y esa experiencia es muy interesante en el proyecto de educar para la convivencia que puso en marcha la Fundación de Víctimas del Terrorismo hace ya muchos años junto con otras asociaciones como la Asociación Víctimas del Terrorismo o la Fundación Profesor Manuel Broseta ya digo que de manera espontánea las víctimas se autoorganizaron para apoyarse para acompañarse pero también tomaron esa iniciativa en llevar su testimonio a las aulas a la gente más joven para que no fueran unos meros números sino para generar esa empatía y que la gente joven conociese los estragos y el dolor que el terrorismo provoca y generar esa empatía no solamente pues evidentemente que estén expuestos a las redes son la radicalización pues bien Javier participa desde hace mucho tiempo en ese proyecto del testimonio directo con la Fundación y también es colaborador con el programa de prevención de la radicalización y testimonios en las aulas que puso en marcha en el Ministerio de Interior de una forma ya más organizada en colaboración con todas las comunidades autónomas para preparar formar a las víctimas del terrorismo que quieren participar en estos procesos debo decir que con mucho éxito en colaboración con las consejerías de educación de las comunidades autónomas estos testimonios de las víctimas siempre decimos que son la mejor contra narrativa contra el terrorismo pero además de tener ese fin que es el que hoy en este panel estamos analizando también hacen mucho bien a la víctima del terrorismo la víctima del terrorismo después también de poder abrir contar su experiencia y pensar que puede tener una utilidad para no repetición de un acto violento pues se sienten también reconfortadas al compartir con los demás esas experiencias y debo decir que por ejemplo este proyecto que ha tenido un gran desarrollo de los testimonios en la Comunidad de Madrid o en Extremadura o en Castilla y León o ahora este año recién implantado en la Comunidad Foral de Navarra pues en La Rioja me llamó muchísimo la intención cuando lo evalúan porque hay distintas experiencias extraescolares en las aulas cosas tan interesantes como la prevención del acoso en redes sociales o todo lo que es el respeto y hacia todo lo que nos es luchar contra la violencia de género etcétera pero en ese aula hicieron una encuesta y les preguntaron que qué actividad extraescolar les había impactado más en la vida y unánimemente mayoritariamente contestaron que lo que más les había impactado y lo que recordaban con mayor empatía y cariño fue el testimonio de una víctima del terrorismo y con esta introducción le doy paso a Javier para que nos cuente su experiencia en qué hace su organización cómo lo ha vivido él todo este proceso de ser su testimonio una contranarrativa de la radicalización ya sabes cuál es mi opinión sobre ese proyecto yo he dicho siempre que es probablemente la actividad más gratificante que he hecho en mi vida mi vida ya es un poquito larga y he hecho casi de todo la experiencia de sentarse delante de chavales que no conocen lo que sucedió en España durante más de seis décadas de terrorismo que han oído hablar de la banda terrorista ETA algunos de ellos pero precisamente con la información que está llegando últimamente del cese de la actividad armada del cierre del chiringuito casi que nos han querido vender o la noticia de hoy de la no celebración de homenajes esa es la la información que está llegando a los chavales jóvenes sobre ETA pero también hay que contarle el resto nosotros con el terrorismo hemos ganado muchas batallas hemos ganado la batalla policial nuestra policía ha hecho siempre un trabajo impecable tenemos probablemente la mejor policía del mundo en la lucha contra el terrorismo hemos ganado la batalla judicial ganamos en un momento la batalla política cuando decidimos entrar en la en la a tocarle donde más le dolía que era en sus arcas en la economía toda la ley de partidos pero ha habido una batalla que hemos perdido con ellos ha sido la del relato nuestras instituciones durante muchos años han estado sin darse cuenta de que se estaba construyendo un relato que no era cierto los terroristas han estado trabajando durante décadas durante generaciones casi diría yo en crear como decía nos decían ante los expertos y además Manu Renduel lo confirmaba en crear una realidad ficticia en crearle una historia inexistente para de esa forma crear el enemigo común y a partir de ahí llegar a la radicalización de los futuros terroristas han estado vendiendo esa historia en colegios durante décadas y sin cambio nuestras administraciones nuestro gobierno han estado sin hacer nada es cierto que llevamos bueno pues la fundación lleva si no me equivoco 21 años con el proyecto de llevar el testimonio de víctimas a las aulas el ministerio del interior va a hacer 6 que ya llevamos haciendo esa misma tarea hemos hecho desde otras organizaciones como AVT como la asociación valenciana o la mía misma la de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado hemos hecho también muchas actividades en universidades y en colegios pero hasta hace relativamente poco que la dirección general de apoyo a las víctimas del terrorismo empezó a coordinar esa llevada de testimonios a las aulas junto con el ministerio de educación junto con el centro memorial o la fundación víctima del terrorismo a partir de ahí ha sido cuando se ha creado la cohesión suficiente y un único método un único patrón que podamos llevar a las aulas creo que son 7 unidades didácticas ya las que las que se están se han elaborado y empezamos a hacer ese tipo de actividad en toda España pero nos está costando bastante trabajo llegar precisamente a las zonas donde más necesaria es que es todavía la zona del País Vasco todavía la zona de Cataluña incluso algo en Galicia donde de donde partieron originalmente los terroristas domésticos o sea los de aquí de aquí de España podemos hablar de Terrayure de ETA evidentemente o de Grapo que nace casi entre Asturias y Galicia pero también hay que llevarlo al resto las generaciones a partir de ahora tienen que conocer que efectivamente ha habido una época de más de 60 años en este país en el que asesinaban a gente inocente o la perseguían o los herían o los amenazaban por lo tanto coartaban sus libertades o los privaban de ellos definitivamente y que eso no se puede volver a revertir hay que hacerles ver cuál fue la realidad y no que les llegue la información como también se comentaba esta tarde aquí a través de redes sociales en las que la gran mayoría de la información que va no tiene la certeza ni la ni la ni la veracidad suficiente yo creo que lo más importante es que los que fueron las víctimas en ese momento los que fueron los actores principales en aquella en aquella situación son los que tienen que trasladar lo que sucedió y las consecuencias de ello podemos hablar de más de 60 años de terrorismo pero si no le ponemos nombre y cara a algunas de las víctimas pensamos que simplemente es un número podemos hablar de casi 900 asesinatos de ETA en total con los de yihadismo estaremos en torno a los 1200 asesinatos en España pero también hay alrededor de 14.000 entre 13 14.000 que es una cifra incierta de heridos a los que a eso sí que no les ponemos en absoluto en absoluto cara esos son los que están yendo la gran mayoría de ellos junto con familiares de asesinados a contarles su experiencia a las a los alumnos a los alumnos especialmente de secundaria de bachiller y de universitario la experiencia de todos yo he hablado casi con todos ellos la experiencia de todos además es común todos salimos muy satisfechos de esas reuniones todos estamos deseando que llegue la siguiente todos vemos que bueno de alguna forma estamos poniendo nuestro granito de arroz para crear ese relato único que creo que es el que se debería potenciar especialmente desde las instituciones y dejarnos de remilgos es que sí que es difícil es difícil muchas veces encontrar las palabras para definirlo sin ser ofensivo hay que dejarnos de remilgos hay que dejarnos de darle crema suavizante a las cosas hay que hacer las cosas como hay que hacerlas y llamarlas por el nombre que tienen pero muchas veces para no herir sentimientos de los que formaron parte en su momento de los asesinos o de los que le daban apoyo político o simplemente los que le daban apoyo social para no herir esa sensibilidad si se está hiriendo a la sensibilidad de las víctimas y además se está impidiendo que seamos capaces de llevar el relato tal cual fue a los jóvenes que son imprescindibles para que al final terminemos conociendo lo que realmente sucedió en este país pues muchas gracias Javier me quedo con dos cuestiones que has dicho una muy importante y es que a las víctimas hay que ponerles cara nombre y apellido y ponerles voz y eso es lo que estamos haciendo que les conozcáis que sepáis que son personas como vosotros y que se genere esa empatía entre las víctimas del terrorismo la sociedad en general que es muy importante y también una segunda idea que ha trasladado es esta de la lucha por el relato si la estamos ganando si la estamos perdiendo yo creo que los buenos siempre al final vamos a terminar ganando yo soy optimista y sé que va a ser así pero precisamente porque el relato hay que organizarlo hacerlo de forma estructurado con rigor y saber un poco organizar qué queremos qué queremos contar dónde en qué entornos en qué tiempos es por lo que el gobierno de España el Ministerio del Interior a la vista de todas estas experiencias que surgieron espontáneamente en el mundo de las víctimas tanto en ayudarse entre ellas como en llevar el testimonio a las aulas considero que era oportuno que faltaba un paso previo para llevar el testimonio con eficacia a las aulas a las universidades a los centros de internamiento de menores y también a los centros penitenciarios luego contaré una reciente experiencia que me ha trasladado una víctima del terrorismo sobre su testimonio en los centros penitenciarios bueno pues consideramos que faltaba una herramienta previa a la de llevar el testimonio creemos que el testimonio debe ser el último paso para construir este relato porque ese relato es el testimonio de la víctima en las aulas al menos hay que contextualizarlo las víctimas no asumen la responsabilidad de formar a los estudiantes en lo que ha sido el terrorismo en España o el terrorismo internacional o los mecanismos de radicalización o de la normativa que nos hemos dado específica para las víctimas del terrorismo para reparar moral económicamente la dignidad de las víctimas como referente de nuestro sistema de valores de nuestro sistema democrático sino que las víctimas lo que aportan es ese testimonio es esa visualización de las consecuencias terribles del terrorismo generan esa empatía que es un factor un motor muy potente de prevenir la radicalidad pero esos materiales que con el paso del tiempo sabemos bueno pues que hay una demanda y una falta de conocimiento y que los jóvenes quieren saber lo que pasó pues es lo que se puso en marcha con el proyecto educativo hace ya seis años tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Interior con la inestimable colaboración de la Fundación de Víctimas del Terrorismo fundación en la que están representadas todas las asociaciones y fundaciones de víctimas y con el recién inaugurado Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo que ahora os hablaré también un poco pues elaboraron siete unidades didácticas que correspondían a cada uno de los cursos académicos de la educación secundaria obligatoria y de bachillerato las unidades que además en la cuya elaboración participaron todas las asociaciones y fundaciones de víctimas y que son fruto de un gran consenso de todas las asociaciones y de las instituciones aquí tengo dos ejemplares este es el del terrorismo en España que es el correspondiente a cuarto de la educación secundaria obligatoria de lo que llamamos ESO y que es una unidad muy importante porque por cuarto de la ESO pasan todos todos los estudiantes en nuestro país y estudian historia luego en el bachillerato pues habrá gente que estudia bachillerato habrá gente que no que vaya por otras opciones pero este manual esta unidad didáctica es la que ayuda a los profesores a transmitir los conocimientos de visibilización de las víctimas del terrorismo de saber cuál ha sido la historia de las víctimas del terrorismo en nuestro país del terrorismo en nuestro país y fuera de nuestras fronteras tiene además materiales adicionales tanto de cómics que están en la página web por ejemplo el que desarrolló la fundación Fernando Huesa también de unos videojuegos por ejemplo para acercarse también estos recursos para acercarse también al conocimiento de la gente más joven o de esos testimonios que a lo largo de estos años con mucho trabajo con mucho esfuerzo esos testimonios de las víctimas que ha grabado y que ha dejado como un acervo como un bien inmaterial para todos nosotros la asociación de víctimas del terrorismo yo os animo a que los consultéis están en la página web de los dos ministerios interior y educación y formación profesional también en la página web de la fundación de víctimas y en la página web del centro memorial para las víctimas del terrorismo la memoria de las víctimas y el relato van muy unidos desde luego lo que se olvida pues no hay relato no se conoce pero también es cierto que es injusto es muy injusto que olvidemos lo que se ha vivido hace muy poco tiempo en este país por lo tanto España quizá por lo que he comentado porque es pionera en la lucha contra el terrorismo gracias a un trabajo incansable de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de todas las instituciones y la sociedad me acuerdo por ejemplo cuando he estado escuchando al compañero antes aquí pues de ese trabajo que hacen con ese proyecto Garci de formar a cuerpos y fuerzas de seguridad en aquellos países donde del Sahel por ejemplo donde no tienen una institución o unas instituciones potentes para prevenir ahí el radicalismo y además y el terrorismo perdón y además de hacer una actividad generosa de cooperación internacional también es una prevención para esos países y para el resto del mundo bien bueno pues con este proyecto educativo lo que queremos es que sean los docentes los que tengan un material riguroso para que preparen a esos estudiantes a esos chicos y chicas que después van a recibir el testimonio de las víctimas del terrorismo y este testimonio pues tiene esa fuerza de comunicación de emotividad de empatía que produce que esa persona que está en formación esté del lado de las víctimas del terrorismo y no justifique o sepa o nazca dentro de él que no existe ninguna justificación para el terrorismo ninguna idea ni política ni religiosa ni de ningún tipo está justificado para la utilización del terrorismo este concepto que llamamos de deslegitimar el terrorismo quitarle esa legitimidad para defender la idea que sea es un poco también lo que es uno de los objetivos que se pretende con este con este con este con este proyecto la guinda de todo esto sería realizar esa visita al centro memorial el centro memorial que se ha inaugurado en junio en la ciudad de Vitoria y que es un viaje a lo largo de la historia del terrorismo y de las víctimas del terrorismo en España y en el ámbito internacional con testimonios con experiencias desde el punto de vista de la lucha de los cuerpos y fuerzas de seguridad contra este terrorismo cuerpos y fuerzas que también ha sido ha sido el colectivo más golpeado y donde hay un mayor número de víctimas del terrorismo les animo a que lo visiten y quiero de nuevo dar la palabra Ana para que también nos comente qué actividades desde el punto de vista de la asociación de víctimas están realizando también en el ámbito internacional y también si ella nos puede trasladar alguna experiencia adicional a lo que nos ha comentado antes pues en el ámbito internacional lo que pretende la UBT es pues trasladar todo el trabajo que llevamos en España y mostrarlo a nuestros amigos europeos como un poco de guía que se está haciendo una gran labor en Europa pero consideramos que siempre falta un paso más en el que bueno a lo mejor será porque nosotros ya llevamos por desgracia ventaja en todo lo que son temas de estrategias de normativas de leyes y manuales pero lo que sí echan falta a las víctimas del terrorismo en cualquier lugar del mundo cuando hablan las víctimas del terrorismo francesas belgas noruegas es que en realidad la víctima luego siempre está sola entonces lo que pretendemos es fomentar el intercambio con otras asociaciones europeas para estar mucho más cercanas a las víctimas y que las víctimas en su día a día sepan que no están solas sepan que hay muchas opciones porque muchas veces las víctimas están totalmente desorientadas y perdidas y es verdad que las instituciones van mucho más lenta porque bueno el tema burocrático sabemos que es un poco latoso no solo en España sino en toda la Unión Europea y que las asociaciones ofrecen esa cercanía que a lo mejor el Estado en su gran labor no ejerce en primera instancia y que hay mucha gente como ellos que el apoyo entre víctimas y da igual la nacionalidad porque el terrorismo sabemos que es global y no entiende de nacionalidades y es a través de testimonios europeos y también a través de la RAN que también patrocina este evento colaborando con grupos creo Ana que conoces la encuesta que acaba de publicar el gobierno de Navarra sobre el conocimiento del terrorismo en la población escolar en la educación secundaria obligatoria hemos comentado un poquito y esta mañana en el acto de conmemoración del 40 aniversario del ABT también se ha comentado yo querría dar paso también a las preguntas del público que tan pacientemente está aguantando hasta estas horas y para animar esas preguntas quería hacer unas brevísimas observaciones sobre esta encuesta que ha llevado a cabo el gobierno de Navarra sobre el conocimiento del terrorismo entre la población escolar de la educación secundaria obligatoria la muestra se ha hecho sobre 1.200 estudiantes en el mes de mayo y se ha publicado recientemente simplemente bueno el interés de esta encuesta era evaluar antes de implantar estas unidades didácticas estos testimonios de las víctimas en las aulas que conocimiento hay previamente y si ese conocimiento mejora o si esas aptitudes cambian después de introducir esta política pública bueno pues en esta encuesta llama la atención lo siguiente el 75% de los estudiantes de la ESO considera que el terrorismo es un problema actual y su estudio es importante pero además un porcentaje igual de elevado considera que no tienen conocimiento sobre lo que ha sido el terrorismo ni cómo prevenirlo que no conocen métodos de prevenirlo ni conocen cuál ha sido la actuación del terrorismo en España de hecho el 60% cuando se les pregunta por el grado por si conocen algún grupo terrorista en este caso que haya actuado en Navarra el 57% dice que sí que conoce el grupo terrorista ETA es decir un 40 y mucho por ciento no sabe de la existencia de ETA en la comunidad rural de Navarra un 51% dice que sabe que ha existido y que existe el terrorismo yihadista otro 50% no sabe nada del terrorismo yihadista y cuando vamos a analizar fenómenos terroristas de extrema derecha pues solamente tiene conocimiento de este tipo de terrorista un 18% de la población escolar en la comunidad de Navarra si preguntamos por fenómenos como el GAL pues este porcentaje de conocimiento baja a un 11% por lo tanto lo que están diciendo estos escolares es que desconocen lo que ha sido el terrorismo y el sufrimiento de las víctimas en su comunidad que quieren conocerlo que quieren saber lo que lo que ha pasado y además un más de un 49% considera que es importante conocer estos episodios violentos para prevenirlos es decir a priori de estas intervenciones creen que son útiles sin embargo yo me voy a quedar con una reflexión que preocupa a mí me preocupa y nos interpela a todos y es que en una de las preguntas se les consultó si justificarían si justificarían que la violencia si justificarían el uso de la violencia para conseguir objetivos políticos pues bien en este caso dijeron que no que en ningún caso la violencia está justificada para conseguir un objetivo político el 52% de los entrevistados de los encuestados eso quiere decir que hay un porcentaje muy elevado que de entrada no dicen que no que no es que no es justificable la violencia y de este 48% que no dijeron que no está justificada la violencia contestaron que si está justificada un 26% de los encuestados un 26% una cuarta parte es no sé es un resultado que a mí me interpele y me llama la atención un 22% además decía que no sabía o que no contestaba y con esta reflexión pues tanto Ana como Javier como yo pues quedamos a disposición de las preguntas que 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 se hayan podido quedar sin contestar que se dan mucha o que sean de su interés muchas gracias buenas tardes me llamo Francisco y quería dar las gracias a la Universidad de Francisco de Tera por rectar mi solicitud para estar aquí esta tarde por supuesto a los ponentes también a todos los ponentes que han participado en las diferentes paneles y especialmente a la ponencia actual y bueno primero dar empatizar con con Javier y con Ana por su posición aquí por la postura que defienden y también bueno pues un poco hacerle una pregunta en el sentido de desde su punto de vista como como representante de las elecciones de víctimas de terrorismo y como víctimas también ellos mismos familiares directos suyos aparte de de haber sabido la noticia hoy de que se había nos iban a prohibir las las bienvenidas a los señores que salen de las prisiones después de haber estado un montón de años por cometer asesinatos ¿qué piensan ellos de que incluso en ciertas administraciones públicas los herederos ideológicos de la gente que estuvo asesinando hace unos cuantos años no muchos tengan todavía cabida se les considere se les tenga en cuenta y se haga algún tipo de digamos de pacto con ellos o se les dé voz y yo creo que eso es una ofensa en contra de las víctimas y a favor de quienes muchos años estuvieron digamos golpeando a todo el país especialmente a ellos porque fueron los que realmente sintieron sufrieron digamos las 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 el golpe de terrorismo de ETA y por eso es mi pregunta muchas gracias pues muchas gracias por su pregunta muy interesante ¿quiere contestar Ana? sí ¿cuál es tu opinión? luego también Javier o Javier no, no, no quizá los dos vale bueno en cuanto a la noticia de hoy pues yo creo como todo hay que cogerla con extremada prudencia porque una cosa es lo que dicen y luego otra es lo que hacen bueno en cuanto a lo de algo de que por ejemplo E.H. Bildu esté considerado como un actor político válido la OVT presentó más de 200 indicios en la audiencia nacional para legalizar Bildu y no fueron aceptados y en España durante muchos años se ha tenido a los terroristas como actores políticos válidos y en cambio a las víctimas del terrorismo no yo creo que las valoraciones hay que esperar como le he dicho antes a ver cuáles son los pasos pero bueno creo que en cualquier caso en mi opinión creo no creo en la buena voluntad de los herederos del brazo político de ETA Javier si las dos cosas evidentemente causan dolor en las víctimas tanto el hecho de los homenajes a los asesinos de sus familiares o a aquellos que atentaron contra su propia vida como la presencia en instituciones y además dándole carácter de grupos válidos para pactar casi cualquier cosa con ellos evidentemente ambas cosas hacen daño al colectivo de víctimas yo procuro no públicamente no hablar no hablar de decisiones políticas ni de política pero cuando se habla de estas dos de estos dos temas es difícil callarse evidentemente yo no entiendo ni entenderé a ningún gobierno que sea capaz de pactar con los que representan por lo menos los ideales y las exigencias y los objetivos de los que asesinaron a muchos de sus conciudadanos a muchos de sus compañeros de partido y a muchos de sus compañeros de escaño no lo entiendo no sería capaz yo de hacerlo no tengo yo estómago ni tripa para eso en cuanto a a la decisión de hoy de no de celebrar homenajes no sé qué hay detrás pero me quedo con algo es un sufrimiento menos que van a tener las víctimas las víctimas ya no van a tener que pasar por el sufrimiento de que al asesino de su padre de su hijo o al que atentó contra su vida se le homenajee públicamente en las calles y además se haga con la pasividad de las instituciones ese sufrimiento al menos ya no lo van a tener el objetivo que persiguen con por qué razón lo han hecho no me preocupa nos enteraremos no tardaremos mucho en enterarnos pero en este momento lo que me con lo que me quedo es que es un sufrimiento menos para algunas víctimas gracias Ana gracias Javier efectivamente todo lo que sea evitar un sufrimiento innecesario a las víctimas bienvenido sea aunque llegue tarde como en este caso que llega tarde porque en ningún caso ni antes ni ahora ni por supuesto en el futuro se debe de gratuitamente generar este dolor a las víctimas dolor que estos homenajes o estos recibimientos han causado y está medido de hecho la asociación de víctimas del terrorismo ha publicado o tiene a punto de publicar un estudio sobre el dolor y el sufrimiento que las víctimas del terrorismo causan estos homenajes no es así que tiene estudios organizados sobre el impacto de los homenajes ese estudio está también a disposición de todos ustedes me quedo con las palabras de Javier y de Ana que vamos a ver es una declaración vamos a ver los hechos y que no obstante llega tarde porque nunca se tenía que haber producido ¿hay alguna otra pregunta del público? Sí, tenemos una pregunta que viene por email primero y ante todo les agradecen a los tres por su franqueza y por estar aquí y nos preguntan algo muy concreto si existen víctimas de grupos violentos de ultraderecha y de ultraizquierda que qué porcentaje y si se les visibiliza dentro de los colectivos de las asociaciones de víctimas y si sí porque esta persona no conoce de su existencia y si no a qué se debe yo presupongo que es por el número pero vamos les dejo a ustedes contestar gracias Yo sí que lo introduzco y comento que por ejemplo el centro memorial que se inaugura en el mes de junio hace una tarea de investigación de documentación tiene un archivo muy relevante para estudiar todo el fenómeno del terrorismo y de sus víctimas y que precisamente en este momento están elaborando un estudio que va a ser muy completo y muy riguroso sobre el terrorismo de extrema izquierda y de extrema derecha lo van a hacer dos grandes profesionales un profesional que está ahora mismo muy implicado y impulsando la investigación en el centro memorial y una persona además que forma parte de vuestro colectivo de la asociación de víctimas del terrorismo y es verdad que por lo menos según los datos que están publicados en esta encuesta que ha hecho el gobierno de Navarra el conocimiento al menos de los escolares de estos fenómenos terroristas y de sus víctimas es menor no sé si Javier si tienes alguna cosa que comentar y luego Ana si nosotros bueno yo creo que ninguna de las asociaciones tiene ningún inconveniente en atender y en darle amparo y calor a las víctimas del terrorismo vengan del lado que vengan a nosotros es tan víctima del terrorismo una víctima del grapo como una víctima del GAL que no dejó de ser una organización terrorista por lo tanto todos aquellos que hayan sido víctima de una organización terrorista por supuesto que tienen cabida dentro del colectivo no miramos ni quién atentó contra ellos ni por qué razón atentaron contra ellos si atentó una organización terrorista evidentemente son víctimas del terrorismo y tienen cabida en nuestras organizaciones de hecho nosotros tenemos una víctima del GAL y tenemos alguna víctima del Grapo y alguna víctima del FRAP que eran organizaciones de extrema izquierda y organizaciones de extrema derecha incluso tenemos una que andamos intentando aclararlo buscando documentación que era una víctima del grupo que primero fue Batallón Vasco Español luego se transformó en la AAA que era evidentemente de extrema derecha y estamos buscando documentación para ver si somos capaces de aclarar su situación pero en principio lo tratamos como una víctima más del terrorismo sin tener en cuenta de dónde viene esa acción terrorista Ana si quieres decir algo la ley ampara a todas las víctimas del terrorismo las provoque el grupo terrorista que las provoque tanto en España como fuera de nuestras fronteras pero si nosotros tenemos dentro de las 3.800 asociados que tenemos en la OED bueno una compañera nuestra y Carmela de la OED que es la que hace los estudios y computa tenemos recogido unos más casi unos 20 grupos terroristas diferentes que han atentado en España en donde efectivamente también hay grupos de extrema derecha en cualquier caso nosotros creemos que el terrorismo no tiene etiquetas es decir una víctima del terrorismo es una víctima del terrorismo atentica y inatente contra ella es decir yo creo que las heridas físicas y psicológicas son las mismas que las provoque el yihadismo o sea Al Qaeda el Daesh el Ira o el batallo vasco-frances como también había dicho Javier ETA o grafo o sea nosotros tenemos tenemos de todo y no hacemos distinciones no sé si aclara esto un poquito la pregunta de ¿alguna otra cuestión? bueno pues estamos exactamente en la hora cualquier otra cuestión siempre no la podéis hacer llegar yo lo que quiero aquí es agradecer muchísimo a Javier por su testimonio su experiencia estar hoy aquí acompañándonos a ti también Ana y a todos ustedes porque muestran este interés y este apoyo y y esto es lo que lo que verdaderamente arropa y da valor también a las víctimas del terrorismo que haya interés que se quiera escuchar sus voces y que se quiera ver sus caras y con esto pues muchísimas gracias a todos a la Universidad Francisco de Vitoria y a ellos un fuerte aplauso